¡Buenos días a todos! Bienvenidos a la última conferencia de Ética, Legislación y Profesión de este año. Y tengo el gusto de presentar a Jesús González Barahona, catedrático de la Rey Juan Carlos y un experto en software libre que nos va a delitar con una charla. Bueno, muchas gracias, Samer. Muchas gracias por la invitación. No sabía que era la última de las presentaciones, entonces soy lo último ya que se interpone en que acabéis esta asignatura, parece. El plan para hoy es hablar un poco de software libre. Probablemente todos sabéis qué es el software libre, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es el software libre? Joder, que podemos hablar con confianza. Si no lo sabes, dices que no. Y si sabes que sí, pues te dices y te equivocas seguramente y yo te corrijo y ya está. Vamos, como vienen a ser las cosas cuando uno está aprendiendo. Sí. Yo lo que ya tengo entendido por software libre es un software que los autores dejan abierto a... Gracias. Es un software... ¿Te me oyes ahora? No. Sí. Si hablas un poco alto yo creo que te oímos de todas formas. Bueno, es... Ahora sí. Estupendo. Yo lo que tengo entendido por software libre es un software que los autores dejan abierto, digamos, el código fuente al público para que puedan acceder, incluso realizar ellos mismos modificaciones y correcciones al propio código. En contraste con un software que no es libre que, digamos, la empresa o la entidad que contiene dicho código tiene completamente cerrado el acceso a que la gente pueda ver cómo funciona por dentro. Bueno, estupendo. Entonces, por ejemplo, imaginaos vuestras prácticas. Seguro que aquí hacéis unas prácticas estupendas y hacéis unos proyectos finales que dan miedo. ¿Tú vas y los dejas en GitHub y ya son software libre? Pregunto. No, dice... Hay gente que mueve la cabeza. ¿Qué le faltarían para ser software libre si vas y los dejas? Seguramente lo sabéis. Estoy nada más tratando de ver hasta dónde llegáis. Allí, por ejemplo. Sí, tú. Le falta una licencia. ¿Y qué hace la licencia y por qué la licencia es importante? Porque efectivamente faltaría una licencia. Tendrán unos derechos que puede hacer la gente que quiera modificarla o publicarla. ¿Y si no tienes la licencia no tienes esos derechos? Creo que era por defecto tenía copyright. Entonces no puedes hacer nada. ¿Qué quiere decir esto de que por defecto tiene copyright? Cualquier cosa que... Es decir, cualquier cosa que sea como una obra, en sí ya tiene copyright. Y tener copyright quiere decir... Pero el hecho de que le pongas una licencia no te quita el copyright. El copyright lo tienes... Los derechos de autor los tienes por el hecho de ser autor. ¿Esa parte la conocéis? ¿Que tú tienes derechos sobre la obra que produces? ¿Y si trabajas para una empresa, por ejemplo? No. Se lo queda la empresa, salvo que hayas firmado algo en contra, por ejemplo. Entonces, estáis acabando la carrera. Los que no sepáis de estas cosas, conviene que las conozcáis un poco, si no os habéis preocupado nunca por ellas. Seguramente las sabéis la mayoría. Pero resumiendo un poco, y gracias porque es justamente la forma como lo iba a decir, cuando tú produces un programa, por el mero hecho de ser el autor del programa, tienes derechos sobre ese programa. Derechos quiere decir que solo tú puedes tomar ciertas decisiones sobre qué se va a hacer con ese programa. Y las decisiones son muchas. Por ejemplo, solo tú decides quién lo usa, solo tú decides quién tiene acceso a él, o solo tú decides quién lo puede cambiar. Entonces, cuando tienes esos derechos, se dice que tú tienes los derechos de autor sobre el programa, o el copyright cuando hablamos en inglés. Entonces, la cuestión es, por defecto, si yo recibo el programa, entonces no puedo hacer nada, salvo que el autor del programa me dé permiso. Y la licencia es el mecanismo por el que el autor me da permisos. Y me da ciertos permisos. Y si esos permisos cubren ciertas cosas que vamos a ver ahora, pues decimos que el programa es libre. Y eso, como espero que entendamos todos dentro de un ratito, tiene ciertas consecuencias. Entonces, lo primero que quiero que entendáis es que las definiciones que vamos a ver de software libre no son una cuestión meramente académica. Pues, ah, es una clasificación y si está ahí es libre. Lo que ocurre es que durante ya 40 años hemos ido aprendiendo que si el software es de esa manera, tiene ciertas consecuencias, tiene ciertas características y se va a comportar de una cierta forma. O al menos tiene la posibilidad de comportarse de esa forma. Y eso es un poco de lo que voy a tratar de hablaros. Por eso vamos a empezar haciendo una definición un poquito más formal de qué es el software libre. Y después vamos a tratar de entender qué consecuencias tiene eso y por qué al final eso puede ser importante y por qué os puede interesar a vosotros. Pero antes de empezar con esa parte, ¿alguno de vosotros habéis liberado alguna vez software como software libre? O sea, poniéndole una licencia y esas cosas. Sabiendo o sin saber lo que hacíais, porque a veces uno no lo sabe pero lo hace. ¿Podría levantar la mano quien lo haya hecho, por favor? Bueno, veo que sois unos cuantos. ¿Me podríais decir a alguno de los que habéis levantado qué licencia habéis usado? ¿No cualquiera? Nada más el nombre. GPL, BSD, MIT, lo que sea. Yo utilicé una Creative Commons, ahora no recuerdo cuál de ellas. O sea, no quiero como decir una, me he equivocado, pero una de ellas. Software con Creative Commons, por favor. Luego hablamos de eso. Muy bien, muy interesante. ¿Otra licencia por ahí que me quiere decir alguien? GPL3. GPL3, muy bien, muchas gracias. Yo he utilizado la MIT. MIT, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra licencia por variar? ¿Nadie ha utilizado la licencia BSD, por ejemplo? ¿O la licencia Apache tampoco? Vale, y una última pregunta nada más para enganchar con algo que si tenemos tiempo al final hablaremos. Es una pregunta que os voy a dejar para que lo vayáis pensando. Con el software libre, cuando tú dejas, por ejemplo, con todas estas licencias que habéis convencionado, cualquiera puede coger el software y hacer en principio lo que quiera con él. Por hacer, quiero decir que lo puede utilizar con el fin que le dé la gana. Dependiendo de vuestras creencias personales, todos tenemos un cierto tipo de ética. Y hay cosas que nos gustaría que no se hicieran en la sociedad y hay cosas que no nos importaría y hay cosas que querríamos promover que se hicieran. Cuando estás liberando el software con una licencia tradicional de software libre, tú estás dando permiso a cualquiera para que haga cualquier cosa con tu programa. Con ciertas limitaciones que para lo que voy a comentar ahora no son importantes. La pregunta es, ¿es eso razonable o sería más razonable que tú le pusieras alguna limitación diciendo para tales usos no quiero que se use mi programa porque yo soy el autor y tales cosas, y ya cada uno dependiendo de vuestras creencias, de vuestra ideología política y otras cosas, seguro que os ocurren cosas que no querríais que se hicieran con vuestro programa. Y la pregunta es, y la volveremos después sobre ellas para que penséis un poco, ¿es eso razonable o es más razonable que puedan hacer lo que le dé la gana con el programa? ¿Qué pros y qué contras se os ocurren? Porque la respuesta, como ya os imagináis, no es sí o es no. Es al final, pues, que gano o que pierdo, incluso desde el punto de vista de tu creencia personal. Entonces, darle una vuelta y sobre todo tratar de pensar en los dos lados de la balanza. ¿Qué puede haber a favor y qué puede haber en contra de que yo use una licencia de ese estilo? Se llaman licencias éticas. Y son diferentes del software libre y tienen otros efectos. Pero están muy cercanas a lo del software libre, porque normalmente te dan permiso para hacer de todo, salvo tales o cuales cosas que tú consideras que no son éticas hacer con tu software y no quieres permitir que se hagan. Ese tipo de licencias, además, esta discusión la tuvimos en la comunidad de software libre hace muchísimo tiempo, en los 80 y los 90, pero ahora se ha vuelto a revivir con las licencias para los modelos de Machine Learning, que probablemente habéis oído hablar de ellos, que este año se ha hablado muchísimo. Y en varios modelos muy populares se están usando licencias éticas y no licencias libres. Y eso está teniendo muchas implicaciones para los investigadores, para la industria, y las va a tener para la sociedad en general si se siguen usando. Y repito, tanto positivas como negativas. Pensad un poco cuáles pueden ser y luego, si tenemos un ratito, hablamos de ellas. ¿Vale? Y una última pregunta. ¿Quién sabe quién es TUCS? ¿Uno por aquí? ¿Otro por allí? ¿Otro por aquí? Bueno, ¿quién es TUCS? Es relevante, porque vamos a empezar hablando de TUCS. Este es TUCS. Seguramente la habéis visto alguna vez. Este es un chiste para viejunos. La gente vieja de la sala, que hay unos cuantos, probablemente lo entenderás. Esta es una tira que se llamaba la tira de Ecole. Ecole era un grupo de news, me parece. Es con Linux, España. Y la gente hablaba sobre Linux y cosas de ese estilo. Y había unos tíos que les gustaba hacer cómics y hacían una tira, semanal me parece que era. La tira está en Internet y es muy buena. Yo diría que aunque seáis gente joven y no hayáis vivido esa época, probablemente os vendría a venir a echarle un vistazo. Son cosas de hace 20 años, 25 años. Pero si buscáis Tira Ecole en Internet, la encontráis. Y hay decenas de tiras de ellas. Muchas no la pillaréis porque son cosas que tenían que ver, estaban muy en la actualidad de la época. Y esta es una de ellas. Porque hubo un momento donde Linux y el software libre en general empezó a ser popular. Hoy día todo el mundo más o menos ha ido a hablar de open source, de software libre, no sé qué. Pero hubo una época donde eso no había pasado y de repente empezó a pasar. Y entonces empezó a haber mucha gente que de repente se convertían en expertos en software libre y sabían mucho. Y en realidad, bueno, pues tienen un conocimiento, como es normal también, muy limitado. Y esta tira va justamente sobre ello porque si empezáis leyendo, seguramente desde atrás no lo veis muy bien, pero dice, hola Vilo, Vilo es este, que era el que sabía de Linux y todas estas cosas en la tira. Vengo del mercadillo ese que montan ahí abajo. ¿Sabes el sistema operativo ese que te gusta tanto? El Sanex. Dice, pues te ha pillado algo, pero no se ha quedado con el nombre. Le responde, se llama Linux. Le vuelve a decir, ah, sí, es el Linux ese. Pues te he comprado el peluche de la mascota, ¿sabes? Y dice, ah, Tux, se llama Tux. Y dice, sí, sí, bueno, un bicho. Y le trae un cerdito. Me parece que es muy importante esta tira para poner un marco a lo que vamos a hablar porque hay mucha gente que cree que sabe de open source, de software libre y a lo mejor no sabe tanto como quiera. No en el sentido peyorativo de la palabra, sino que no ha tenido oportunidad de estudiarlo, digamos, formalmente y ha ido aprendiendo de lo que han comentado unos y otros y a veces lo que te han comentado es correcto y a veces no. Y a veces tenemos ideas muy interiorizadas, pero que son muy incorrectas. Y supuestamente, pues, venimos a estudiar a la universidad para evitar esas situaciones, justamente. Y desgraciadamente yo creo que en las facultades de informática, por ejemplo, se sabe muy poco sobre cómo funciona realmente el modelo de software libre, a pesar de que es fundamental para la industria hoy día. Y mucha gente tiene percepciones equivocadas, no tanto sobre qué es y qué no es el software libre, sino cómo funciona cuando lo dejas funcionando. Y afortunadamente tenemos ya 40 años de historia o más de software libre, con lo cual sabemos mucho en realidad cómo funciona. Y ha sido mucho objeto de estudio, porque es fácil estudiar el software libre porque casi todo es público. Entonces, cuando tú vas a investigar, pues no tienes los problemas de cómo se desarrollan las cosas dentro de una empresa, que te contará lo que quiera o lo que sea. Aquí lo ves todo, porque prácticamente todo es público y transparente. Entonces está muy estudiado también. Y hay cosas que sabemos, no que imaginamos o que discutimos, sino que sabemos. Y es conveniente estar un poco al tanto de ello. Entonces, desde ese punto de vista, tengamos primero muy claro. Imagino que todo el mundo sabe que el software libre hoy día te lo encuentras por todas partes, ¿verdad? ¿Cuántos lleváis software libre en el bolsillo? Prácticamente todos si lleváis el móvil en el bolsillo. Si lo lleváis en el bolso o en la mochila, pues lo lleváis el software libre en la mochila. Android es un producto libre, como sabéis, aunque luego vienen las empresas que nos dan el móvil y le meten muchas cosas que no son libres. Pero incluso si tienes un iPhone, que mucha gente piensa que eso no es muy libre y tal, más del 30% del código que tienes ahí dentro también es libre. Lo que te pasa es que te viene con otras licencias que hace que a ti te llegue como no libre, a pesar de que originalmente lo era. Pero sigue siendo software desarrollado con modelos de software libre. Por ejemplo, si utilizáis un navegador... ¿Cuántos utilizáis un navegador derivado de Chromium? De Chrome. Vale, los que no habéis levantado la mano también. Bien, salvo los que uséis Firefox, todos estáis usando un navegador derivado de Chrome hoy día. Bueno, o utilizáis una versión precámbrica del Explorer, que también podría ser, pero salvo eso, todos estáis usando una versión derivada. Safari es derivado... Bueno, Safari no es derivado exactamente de él, se es derivado de WebKit, que es el anterior, pero todos ellos vienen de un navegador libre que originalmente se desarrolló para el proyecto KDE, que es un proyecto de escritorio de Linux, y que después se llama WebKit, el proyecto WebKit sigue estando ahí, y sigue siendo donde, por ejemplo, Apple desarrolla casi todo lo que tiene que ver con su navegador, y Chrome salió de ese y todavía contribuyen y colaboran entre ellos, y Explorer migró no hace mucho a derivarse también de Chromium. Todo eso es software libre y se ha desarrollado como software libre, aunque en muchos casos a ti no te llega como tal. Por ejemplo, Safari no te llega como software libre, a pesar que venga de ahí. Entonces, es muy interesante entender cómo esto, porque vayáis a trabajar donde vayáis a trabajar, os vais a encontrar software libre por todas partes, y va a ser parte de vuestro trabajo, de hecho, identificar qué software libre os interesa, e incluso, quizás, participar en decisiones sobre cómo sobre mi empresa, o yo mismo, debería publicar esto como software libre y con qué licencia. Entonces, hoy día es un conocimiento que es fundamental cuando vas a trabajar por ahí fuera, pero que muchas veces es desconocido y luego da problemas a la larga, o a las empresas, o a los profesionales. En cualquier caso, esto es lo que es el software libre, que coincide muy bien con lo que habéis comentado antes, pero quizás siendo un poquito más rigurosos. La idea es, lo vas a poder usar sin limitaciones. Si te dan un software y te dicen, ah, pero solo puedes usar para tal o por a cual, ya no es libre, que es una de las razones por las que las licencias éticas, por ejemplo, no son de software libre, aunque sean muy parecidas en muchos de sus efectos. Y luego hablamos un poquito de por qué el uso es sin limitaciones. Repito, el uso. Sí puede haber limitaciones en el momento en que tú hagas la redistribución. Y ahora hablamos de ellas. Lo segundo que es libre es el estudio y la modificación. O sea, tú puedes coger el software y entenderlo. Para eso necesitas el código fuente. Por eso también hay que tener en cuenta que el código fuente esté disponible es una consecuencia de lo que se busca con el software libre. No es una característica inicial. Y digo eso porque es importante, porque ahora mismo trabajamos con software donde hay una diferencia entre código fuente, código objeto. No siempre, sabéis que hay muchos lenguajes interpretados donde eso no es así. Pero el objetivo es que tú puedas estudiarlo y analizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si te da un código fuente ofuscado, por ejemplo, pues eso no es en realidad software libre, porque no te anda un código que puedas entender y que puedas modificar. Todos sabéis lo que es código ofuscado, ¿verdad? ¿Algunos habéis encontrado una vez con código ofuscado? En el mundo JavaScript es bastante normal. Bueno, no muy normal, pero te encuentras código. Simplemente código que le has normalmente pasado por un programa para que sea muy difícil de entender. Naturalmente hace tiempo también que existen los desofuscadores para justamente coger un código ofuscado y devolverlo en la medida de lo posible a su forma original. Pero la idea no es esa. La idea es quien está distribuyendo como software libre lo hace porque quiere que el software sea efectivamente modificado y estudiado. Y si no es así, probablemente no deberías distribuirlo como software libre, porque no tiene mucho sentido. Lo siguiente es que lo puedas redistribuir. Y se pueden poner algunas condiciones para la redistribución. La condición fundamental que se puede poner es que se redistribuya con la misma licencia. Y hay gente que lo hace y hay gente que no. Y eso nos va a dar lugar a las dos grandes familias de licencias de software libre. Las licencias que se suelen llamar de copyleft, que son las licencias donde dicen si tú redistribuyes este programa lo tienes que hacer con una licencia equivalente. O sea, si yo te lo doy como software libre tú tienes que redistribuirlo también como software libre. La GPL, por ejemplo, funciona de esa manera. Y hay otras licencias que, sin embargo, dicen no, yo te doy el programa y tú redistribuyelo como te dé la gana, incluido con una licencia privativa. Y eso es lo que ocurre con las licencias como OBSD o MIT. Y por eso puede ocurrir que cuando tú tienes un iPhone en tu bolsillo tenga un montón de software libre, pero a ti no te ha llegado como software libre. Porque la mayor parte de ese software tiene licencia OBSD y esa licencia permite que Apple lo redistribuya de una manera en la que a ti no te lleva como libre. A ti te lleva como software privativo con una licencia de Apple que te dice, entre otras cosas, no lo puedes modificar, no lo puedes redistribuir, etcétera, etcétera. Pero hay que ser conscientes de que quien elegió esa licencia en su momento quería que esas cosas pasaran. Si no, habría elegido otra licencia. Por eso cuando liberas, y os preguntaba antes lo de las licencias, ponerle una licencia al software no es un detalle de última hora que lo hago y tengo que ponerle una y elijo la que me dice mi amigo tomando un café, sino que tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, si tú quieres que tu software sea siempre libre y si le hacen modificaciones lo sigan siendo, no le pongas una licencia de MIT y luego te quejes, porque la gente va a poder hacer eso porque tú le has dicho que lo puede hacer. Poner una licencia GPL, por ejemplo, que no te permite eso. Pero al contrario, si tú quieres que la gente pueda coger el software y meterlo en cualquier sitio y distribuirlo como software privativo y no sé qué, bueno, pues ponle una licencia que lo permite, la BSD o la MIT, por ejemplo. Y cada una de ellas tiene sus efectos y es muy difícil decir que una cosa es mejor que otra. Para una persona concreta, en una situación concreta, pues una le vendrá mejor o le parecerá mejor éticamente o cualquier otra cosa. La última de las características del software libre es que un poco cierra el círculo y es la que hace que yo pueda redistribuir las versiones modificadas. Daros cuenta que eso que parece un pequeño detalle, en realidad es fundamental, porque es el mecanismo por el que mejoramos, o uno de los mecanismos por el que mejoramos la calidad en el mundo software libre. Pensad un momento cómo funciona un proyecto. Uno tiende a pensar en que el proyecto en el mundo software libre, oye hablar de software libre, cooperación, todos colaboran con todos. Sí y no. También hay mucha competencia. ¿Por qué? Pues porque todos están al final trabajando con un programa y claro, yo el programa lo quiero para las cosas que a mí me interesen. Y yo puedo ser un individuo y tengo tales intereses, o una empresa y tengo tales otros intereses. Y me tengo que poner de acuerdo. ¿Y qué pasa si no me pongo de acuerdo? Pues que como el programa está ahí, puedo cogerlo yo por mi cuenta y gracias a esa última libertad que me garantizan, empezar a redistribuir mis modificaciones de forma independiente. Y es lo que en el mundo del software libre se llama la amenaza del fork. Que alguien me haga un fork de mi proyecto. Que alguien coja el proyecto que yo tengo y haga una versión por su cuenta. Y eso es fundamental, porque eso nos está metiendo la posibilidad de tener competencia dentro del mundo software libre. Si un proyecto no hace lo que sus usuarios quieren, o parte de sus usuarios quieren, siempre les puede ocurrir que venga alguien y coja ese mismo proyecto y lo adapte de esa manera. Y eso es lo que a todos nos da la seguridad de que los proyectos van a seguir lo que queremos los usuarios o al menos lo que de alguna manera estamos interesados en financiar. Porque al final, alguien tiene que pagar la fiesta. Y hay gente que son voluntarios desarrollando código y hay gente que son empresas desarrollando código. Y claro, cuando tú eres voluntario, pues lo estás pagando todo de tu bolsillo porque te da la gana. Cuando eres una empresa, normalmente buscas una forma de rentabilizarlo. Pero si a alguien no le gusta, por ejemplo, lo que hace la empresa, siempre puede haber un fork libre. Os pongo un ejemplo muy conocido. ¿Cuántos usáis Visual Studio Code? Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos creéis que Visual Studio Code es libre? Deberéis levantar la mano casi todos, porque Visual Studio Code es libre. Lo que ocurre es que Microsoft, cuando te lo distribuye, te lo distribuye con otras cositas que no lo son. Y el conjunto no es libre. Pero la inmensa mayoría de Visual Studio Code es libre. Hay una gente que tiene un proyecto, de hecho hay varios proyectos, pero hay uno, por ejemplo, que se llama UBS Codium, que coge la parte libre de Visual Studio Code y la distribuye aparte. Y tú la puedes usar esa versión si quieres en lugar de la otra. ¿Qué están haciendo ellos? Pues en realidad están haciendo un fork del proyecto original. No es el producto de Microsoft, no lo distribuye Microsoft, en particular no tiene toda la telemetría que tiene el producto de Microsoft. Probablemente sois conscientes de que cada vez que pulsáis una tecla en Visual Studio Code hay alguien en algún sitio en Redmond que lo sabe. Sin embargo, en este otro se le quita toda la telemetría, te quedas con la parte que realmente es libre y lo distribuyes como un programa libre. Y cuando tú vas a instalar Visual Studio, pues tú vas a coger el de Microsoft, que es lo que hace prácticamente todo el mundo, o puedes coger lo de UBS Codium. Claro, esta gente está justamente aprovechándose de esa última línea que tienes ahí. Visual Studio, efectivamente, todo el core de él es libre. Y lo que ellos están diciendo, bien, pero a mí no me gusta cómo lo distribuye el proyecto original, que en este caso es la empresa Microsoft, y yo voy a hacer mi propia distribución de él con mis propios cambios. Les hacen varios cambios. El fundamental, quitarle telemetría. Luego tiene otros problemas en los que ahora no voy a entrar porque no nos interesan para este ejemplo. Pero, repito, esa última línea es fundamental y a veces es un poco olvidada. En el mundo de software libre, si no estás de acuerdo con cómo está gestionando el proyecto o la entidad original, siempre puedes hacer tu fork. Y por mencionar otro ejemplo, este ya muy empresarial. Antes os he dicho que prácticamente todos los navegadores modernos, salvo Firefox, que va por su cuenta, salvo ellos, casi todos vienen de la misma raíz. Esa raíz es WebKit, como os decía antes. WebKit es un proyecto que podéis encontrar en Internet y que es prácticamente de donde salieron todos los navegadores, Chromium, Safari y todos los derivados de Chrome que tenemos ahora. Durante mucho tiempo en Safari colaboraron fundamentalmente Google y Apple. Os suenan los nombres, ¿verdad? Y sabéis que son dos empresas que compiten mucho en el mercado, como es normal. Sin embargo, en el proyecto WebKit, las dos estaban trabajando juntas. Y Google sacaba su Chrome de WebKit y Microsoft sacaba su Safari de WebKit. Y de vez en cuando simplemente hacían sus releases, pero cada vez que había nuevas cosas, pues se iban poniendo primero en WebKit, se probaban, no sé qué, y luego acababan en Safari o acababan en Chrome. En un momento dado, a Google no le gustó cómo llevaban el proyecto. Consideraba que la gente de Apple estaba controlando demasiado el proyecto WebKit, etc. ¿Qué hicieron? Hicieron el fork. Y hicieron lo que hoy es el Chrome moderno, que se basó en WebKit durante mucho tiempo, pero en un momento dado hicieron un fork y empezaron a gestionarlo ellos como les dio la gana. Y ellos es Google. O sea, hoy en día, el core fundamental de Chrome lo desarrolla Google prácticamente de forma individual, bueno, de forma colectiva, pero como empresa individualmente. Y Apple siguió con WebKit. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues que por motivos de estrategia empresarial, a Google le interesó hacer un fork del proyecto y lo hizo. Y empezó a trabajar aparte. Y luego mucha gente está hoy cogiendo de la versión de Google, que sigue siendo libre, y hay gente que sigue cogiendo de la versión directamente del WebKit original. Muy pocos. La mayoría se han pasado al fork de Google. Entonces, el que eso haya ocurrido ha sido fundamental para la estrategia de la empresa. Porque os podéis imaginar que para una empresa como Apple o Google o Samsung, por ejemplo, que está también con Chrome o casi cualquier otra empresa que ande en este mundo, claro, pues controlar, entre comillas, controlar el navegador es fundamental. Y quieren tener en navegador lo que a ellos les interesa. Si no tuviéramos esa última posibilidad, no habrían podido ejercer el derecho, entre comillas, del fork. Y no tendríamos hoy día, y empezamos ya a tener competencia tímida todavía en ese mercado entre los productos de Apple y los productos que vienen de Google vía Chrome. Entonces, repito que esa última línea es muy importante, y no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista industrial. Bueno, ¿y por qué el software libre es así? ¿Por qué uno podría decir, eso se le ocurrió a un tío una mañana cuando se levantó? ¿Por qué creéis que eso es así? Bueno, lo tenéis en la transparencia. Hay gente que está en esto por motivos puramente éticos. Dice, es que el software debería ser así. Habéis oído hablar, supongo, lo de la información quiere ser libre. Habéis oído hablar de la declaración de independencia del ciberespacio y todas estas cosas. O vuestra generación ya no hace esas cosas. Hay varios documentos que os podrían interesar, que se escribieron sobre todo en los 80 y en los 90, cuando Internet estaba empezando, que hablaban un poco de cómo alguna gente veía Internet y cómo debería ser Internet. Y había un meme o una frase, o entonces se llamaba una frase y le diríamos un meme, que es, la información quiere ser libre. Que posiblemente sigue siendo cierta, y si leéis un poco sobre ello, pues probablemente veréis que efectivamente es así. Pero, en cualquier caso, dentro de esa idea, pues había gente que, por motivos puramente éticos, piensa que todo el software que producimos en la humanidad debería ser libre y estar a disposición de toda la humanidad. Puedes estar de acuerdo con ello o no. Pero es un motivo fundamental y hay gente que está muy de acuerdo con ello. Y considera que el software es un recurso básico de la humanidad. Y que, por lo tanto, debería estar a disposición de todo el mundo. Y que todos ganamos si todo el software es libre, si todos podemos tocar todo el software que hacemos todos los demás. Y hay gente, entonces, que originalmente está fundamentalmente por esa idea de el software debe ser libre, punto. Hay otra gente, por el contrario, que está por motivos estrictamente prácticos. Se va a poner un plan de negocio y no sé qué, y esto hace un análisis y se dice, no, el software libre es el modelo que más me interesa. Y hay muchas empresas que están basadas de esa manera, tanto en uso de software como también en producción de software. Hacen sus estudios. Por ejemplo, una de las razones fundamentales es yo soy una empresa pequeña, empiezo, y claro, yo tengo que convencer a mis clientes de que el software va a seguir ahí aunque mi empresa desaparezca, porque es una empresa muy pequeña. ¿Cómo lo hago? Con software privativo es muy difícil, porque saben que el día que mi empresa desaparezca, desaparece el software. Pero con software libre no. Ellos saben que si yo desaparezco, sus ingenieros, sobre todo si es una empresa grande, van a poder coger el software y seguirlo manteniendo. Les vendrá mejor o peor, pero no se quedan colgados. Que si están utilizando mi software como un producto crítico, pues eso es fundamental, si no, nunca me lo van a comprar. Entonces hay empresas que desde el principio, por ejemplo, se diseñan teniendo eso en cuenta. Y gracias a eso, pues rompen un poco el mercado, porque aunque sea una empresa muy pequeñita, que a lo mejor va a desaparecer, las empresas grandes, digamos, se fían no de la empresa, sino de que el software es libre y saben que si esa empresa no tiene éxito, bueno, yo puedo coger el libro, incorporarlo en mi equipo de desarrollo y seguir trabajando con él. Y se lo he desplegado en dos millones de coches, no me voy a quedar colgado después porque la empresa ha desaparecido, por ejemplo. Es solo un ejemplo de los motivos estratégicos por los que hay empresas que usan software libre. Cuando una empresa está tomando esa decisión, no se puede decir que lo haga por motivos éticos. Sí, luego su departamento de marketing te tratará de explicar que además son muy éticos y que eso lo han hecho porque quieren mejorar la humanidad. Real lo que quieren es ganar dinero, como casi todas las empresas, y es normal que sea así. Y es que han hecho un análisis del modelo software libre y han visto, bueno, por motivos prácticos, nos interesa producir software libre. La mayoría de la gente estamos en algún punto entre esos dos extremos. A todos la idea de que el software sea libre y tal, o a muchos al menos, pues nos resulta más o menos razonable. Y luego la mayoría de la gente tiene facturas y quiere comer todos los días y estas cosas tontas que nos pasan a los humanos. Entonces también tienes que encontrar un modelo de negocio, una forma de vivir produciendo software libre. Por eso no podemos ver esto como algo blanco y negro. Real es un abanico de opciones y dentro de ellas hay gente que está más cerca de los motivos éticos, gente que está más cerca de los motivos prácticos y mucha gente que jamás en la vida ha reflexionado sobre esto y no sabe por qué hace software libre. Pero eso es otro problema. Lo importante es que, en este caso, en el mundo software libre, los dos motivos coinciden bastante bien. Y por eso nos encontramos comunidades donde tienes, por ejemplo, empresas muy grandes que están allí, claramente porque creen que así ganan más dinero, colaborando junto a desarrolladores voluntarios que están dejando allí su tiempo y sus pestañas simplemente porque quieren hacer un mundo mejor. Y para ellos es importante que ese programa sea libre. Porque daros cuenta de que en el mundo software libre ocurre algo muy raro. Tú te encuentras un tío voluntario trabajando un sábado por la noche en arreglar errores de un programa que luego va y distribuye una empresa grandísima que es multinacional y que tiene un montón de pasta. Y la empresa no le paga nada al desarrollador en algunos casos, al menos. ¿Os habéis encontrado a alguien un domingo por la noche en una gasolinera de Repsol poniendo gasolina a la gente diciendo yo es que creo que así el mundo es mejor y yo vengo aquí a la gasolinera a poner el... No pasa mucho, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo del software es algo relativamente normal. Hay muchas cosas por medio porque esa persona también en alguna parte de su cabeza sabe que quizás esa empresa la acabe contratando porque si lo hace bien la empresa le va a ver y la empresa va a tener interés en contratarle. O sea, muchas veces no es tan altruisa como podría parecer. Pero hay gente que está literalmente porque cree que así hace un mundo mejor y punto. Y no le interesa que le contrate nadie y nada. Y están colaborando con grandes empresas que trabajan a lo mejor en el mismo proyecto. El motivo fundamental es este que estamos viendo aquí. Hay gente que está por motivos distintos pero los motivos convergen. La definición de software libre les vale tanto a unos como a otros. Y como decía, casi todos estamos en realidad por una mezcla de esos motivos. En cualquier caso, cuando hablamos ya de software libre ahora ya poniéndonos un poquito más formales y alguien te dice no, para mí el software libre es tal pues normalmente le deberías decir bueno, para ti el software libre será lo que quiera pero durante mucho tiempo hemos estado reflexionando en la comunidad sobre qué es el software libre. Y es lo que pone en estas definiciones que veis aquí que son muy detallados. ¿Y por qué es eso y no otra cosa? Pues porque si no es esa cosa el software tiene otras características distintas y lo podrás llamar PP pero no va a tener los efectos que tiene el software libre. Y los efectos del software libre son bien conocidos. Si te sales de ahí, depende. Y por eso las licencias éticas que son parecidas pero no iguales pueden tener efectos drásticamente diferentes. Porque cosas que en principio parecen una diferencia de detalle cuando las empiezas a analizar resulta que no eran tan de detalle. Y sobre esto sí que tenemos un corpus de conocimiento muy largo muy grande de mucha gente tanto en la industria como en la academia reflexionando sobre ello sobre sus ventajas, desventajas, efectos, etc. No vamos a entrar en las definiciones solamente deciros que básicamente son equivalentes. Y eso también tiene que ver con un problema de vocabulario sobre todo cuando hablamos en inglés. ¿Por qué creéis que en inglés se utiliza mucho la palabra open source? En lugar de free software. Que es como empezó en término. ¿Alguien lo sabe? Sí, por favor. Porque en inglés se podría confundir con el término gratis. Exactamente. Porque free en inglés significa tanto gratis como libre. Lo cual probablemente quiere decir mucho sobre cómo consideran la libertad los anglosajones. Pero con independencia de eso en castellano a veces también tenemos un poco de ambigüedad. Si por ejemplo te invitan a una fiesta y te dicen la cerveza es libre pues tú a lo mejor piensas que es gratis. A lo mejor luego te enteras de que no. Que lo libre es que cojas la que quieras y luego la pagues, claro. Pero en inglés es claro. Si te dicen free beer es free beer. Tú vas ahí, te pones como quieras y te vas por la puerta y nadie te va a pedir un duro. Daros cuenta de que esa ambigüedad causó que empezara el término open source. Pero no se cambió la definición. De hecho la definición de open source viene de la definición de Debian. Por eso está puesta ahí. Y la historia fue primero empezó la definición de la Free Software Foundation cuando Debian hizo su distribución. Sabéis que Debian es una distribución de Linux. Tuvieron que codificarla de una forma muy concreta para que todos los desarrolladores supieran cuándo coger un programa y cuándo no cogerlo. Entonces la definición de Debian tiene varios puntos. Es como un checklist. Tú tienes que ir comprobando si esto viene, si esto viene, si esto viene. Y los de open source cogieron esa definición. Y luego se han modificado mínimamente. Pero es muy difícil encontrar un programa que cumpla una de esas definiciones y no cumpla las otras. Y los hay. Si te pones a buscarlo aquí sabes que en la universidad todos nos buscamos mucho las cosas y hay gente que ha encontrado este programa en esta esquina, no sé qué. Pero os aseguro que vosotros y yo mismo pues muy probablemente no vamos a encontrar ese programa salvo que nos pongamos a mirar con muchísimo detalle cómo funcionan las licencias. Por lo tanto, tanto en inglés como en español Free Software, Open Source Software, Software Libre son la misma cosa. Entonces, tener cuidado y por eso empecé explicando lo de gente que cree que sabe. Aquellos que hablas con ellos y te dicen tú sabes de Software Libre y dices sí, sí. Y también sé que está el Open Source y que es distinto. Ya échate para atrás porque ya la cosa va mal. Entonces, daros cuenta de que estas cosas además no son opinables. No, es que mi vecino del Quinto dijo que mirar un poco en Internet y hay gente que lleva hablando estas cosas durante muchos años. Es como decir, no, para mí la teoría de la relatividad es no sé qué. Joder, macho, pues tú llama a la Pepe porque tendrás otra teoría y luego mira a ver si los experimentos la validan o no como nos ha pasado con la teoría de la relatividad. Aquí, repito, tenemos mucha gente que ha trabajado sobre esta definición y a partir de ella ha salido el software que después vemos cómo funciona y estudiamos cómo funciona. Esto no es una cuestión meramente académica. Es mucho más que eso. Porque cuando a ti te dicen que un programa es libre de repente sabes que tiene todas esas cosas. Entonces, lo primero que tienes que asegurarte es que de verdad lo es. O sea, que la persona que te lo está diciendo no te está diciendo es libre. Bueno, para mi definición de software libre. Porque además hay empresas que tratan de hacerlo y empresas e individuos que ponen su licencia del tipo que sea y como ser open source o ser software libre hoy día tiene muy buena prensa y dice no, mi programa es libre. De hecho, nos pasa con los modelos de Machine Learning que os comentaba antes. Hay muchos de ellos que se distribuyen como de software libre o como open source en inglés. Y sin embargo, miras la definición y no lo son. No digo que sean mejores o peores. Digo que son otra cosa distinta y que por lo tanto tiene otros efectos distintos. Y es algo con lo que muchas veces hay que tener cuidado. Especialmente cuando estás eligiendo en una empresa componentes para tu programa. Hoy día prácticamente cualquier aplicación que se hace, como sabéis, lleva decenas, centenas y muchas veces miles de componentes externos que son libres. Si son libres, tienes ciertas características que puedes asegurarte sobre ellos. Pero si alguno no lo es, te estás poniendo en un problema tú y a tu empresa. Porque alguien puede venir dentro de X años diciendo, ojo, que tú me has dicho, pero mira, mi licencia dice esto y tú la estás incumpliendo. Y tú es que queriste que era una licencia libre y por lo tanto sabías que estas cosas las podías hacer. Y resulta que no. Que en concreto no cumplía esta definición y por lo tanto tiene otros efectos diferentes. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Si no me hacéis preguntas, ah, mira, hay una. Es que os veo muy mal las manos, pero hay una. Antes ha mencionado que cierta derivación de un software libre, como un navegador, por ejemplo, puede acabar llegando a ser no libre. Pero, ¿cómo es esto posible? Es decir, ¿a partir de qué punto el autor de una modificación puede poner una licencia cerrada y hacer que esa versión del código deje de ser abierta? En otras palabras, ¿qué pasaría con la retribución económica tanto del autor original como para el que ha hecho dicha modificación? La retribución económica no tiene nada que ver, lo primero, y ahora te lo explico. La otra parte tiene que ver con lo siguiente. Yo hago un programa, lo dejo en GitHub, por ejemplo. Le pongo una licencia libre de las que se llaman permisivas, MIT o BSD. Y ahora vienes tú, te gusta el programa, pero tú no entiendes mucho esto del modelo de software libre o no te interesa directamente y dices, vale, se lo voy a dar a mis clientes, pero lo voy a compilar y se lo voy a dar compilado. Ya está, a ellos les ha llegado y además, además de dárselo compilado, le pones una licencia que dice, programa original de fulano, que soy yo, pero copyright y pones el tuyo y el mío. Y debajo pones todos los derechos reservados. Y ya está. O directamente no pones nada, porque si no le das una licencia, tampoco el otro tiene ningún derecho a decirme lo dieron bajo tal licencia y por lo tanto tiene que cumplir tantos derechos. Ojo, esa persona siempre podría venir a mi versión, compilarla a él y le valdría exactamente igual. Pero eso no necesariamente lo sabe o lo puede hacer. O a lo mejor tú le has hecho un cambio que para él es fundamental. Por ejemplo, mi aplicación original funcionaba en Linux y la tuya la has portado a Windows, por ejemplo. Y resulta que el cliente es de Windows. Entonces, claro, si coge el mío se tiene que hacer todo el trabajo de portarla y tal y puede que ni sepa. Pero la tuya la instala tal cual y ya está. Entonces, tú a la tuya le pones una licencia privativa que diga lo que quiera. Porque la BSD, mientras respetes la declaración de autoría, o sea, mientras digas este software está basado en software hecho por Jesús González Barahona, eso es casi lo único que tienes que cumplir. Entonces, si eso lo cumples, adelante. Y eso es lo que te pasa, por ejemplo, con el software que te viene en un iPhone, con Android hasta cierto punto, desde otro punto de vista, pero también, o con el navegador que tienes en Apple, Safari, por ejemplo. ¿Vale? ¿Te queda claro? Pero, o sea, básicamente te estarías aprovechando muchísimo del autor original, o sea, porque yo podría hacer una modificación mínima y decir, esto es mío. Desde luego. Y la licencia lo permite. Y si el autor original usó la licencia habiéndosela leído, sabe que eso puede ocurrir y por lo tanto lo hizo queriendo. Y quería que ese efecto ocurriera. Y uno puede pensar, ¿por qué alguien quiere que eso ocurra? ¿Por qué alguien puede querer que eso ocurra? Tenéis que partir de la idea de los desarrolladores de informática no son tontos, o al menos no todos. Y de hecho, algunos estáis en la sala, ¿verdad? Y a lo mejor no os consideréis como tontos. Entonces hay gente que usa mucho esa licencia. Por ejemplo, si habéis desarrollado un Javascript, prácticamente todo el mundo usa MIT. MIT es una licencia que te permite hacer esto justamente que estamos hablando. Y es absolutamente mayoritaria en el mundo de las pequeñas aplicaciones, de los pequeños componentes Javascript. Quizás alguno habéis desarrollado alguno de ellos y le habéis puesto la licencia MIT porque es la que pone todo el mundo. Bueno, tiene este efecto. Entonces, hay veces que la razón es simplemente no he pensado sobre ello. Punto. Pero a veces la razón es otra. Por ejemplo, ¿y qué más me da? De ahí unas veces donde el IKMAS me da pues realmente es importante. Y hay otras donde dicen no, no, yo es que prefiero que pase eso porque para mí lo importante es que usen el componente con independencia de que luego además ganen dinero. Y la parte de ganar dinero también conviene que la pensáis desde un cierto punto de vista. Yo creo que en nuestra cultura y con nuestra cultura imagino más o menos la comparto, no sabría definirla, pero digamos la cultura del sur de Europa más o menos, nos interesa ganar dinero pero a veces nos interesa mucho más que alguien no gane dinero con lo que yo he hecho. Y daros cuenta que son dos cosas muy distintas. Hay otra cultura, otro tipo de cultura que quizás es más típica en el norte de Europa por ejemplo, donde a mí me preocupa cuánto dinero gano yo y si alguien además se forra pues mejor para él pero eso en realidad no me perjudica que más me da. Y daros cuenta que en esa cultura por ejemplo el que tú cojas algo mío y te aproveches de ello mientras eso a mí no me quite nada me da igual. No me preocupa pues estupendo a lo mejor él ha sabido sacar mejor dinero que yo pues muy bien mejor para él. Reconozco que no siempre eso es así. Hay veces que tenemos esta otra idea de que se está aprovechando mi trabajo y tu trabajo fue que un sábado por la tarde escribiste tres líneas. Pues sí, pero es mi trabajo. Daros cuenta que ni una ni otra es mala pero desde el punto de vista que estamos viendo pues hay una licencia que sí que deberías usar y a lo mejor otra que no deberías usar. No sé si con esto queda un poco más... ¿Hay más comentarios o más preguntas? Levantad la mano muy alto porque si no no os veo. Ah sí, por favor. Gracias. Menos mal que estás ahí, Isabel. Hola. Me gustaría saber si una empresa pequeña como el ejemplo que has puesto que le conviene desarrollar su software libre para que otras empresas confíen en ella ¿hay alguna forma de que haga su software privativo y mediante algún contrato que lo haga libre si luego esa empresa cierra? Entonces así nadie le pisaría y no tendría competencia pero sus clientes asegurarían de que su programa puede seguir en desarrollo. Claro, y de hecho es un modelo que se usa algunas veces y la idea es digamos relativamente sencilla lo tienes que depositar bueno, hay muchas formas de hacerlo yo además no soy jurista pero básicamente lo que tú haces es escribir un documento donde dices justamente lo que acabas de decir en caso de que ocurran ciertas circunstancias por ejemplo que la empresa cierre el programa tal que ha desarrollado esta empresa se va a distribuir bajo tal licencia que ocurre que es una licencia libre y hay empresas si tú eres una empresa pequeña hay empresas que cuando vas a contratar con ellos te lo van a exigir y es una forma de saltarse el no lo hago ahora libre pero bueno si algún día me va mal lo hago libre el problema ahí suele estar en la definición de qué quiere decir que la empresa está mal porque en realidad a la empresa que te está comprando no le importa tanto el que tú cierres o no cierres sino le importa que tú le des un buen servicio entonces a veces puedes mantener una empresa medio zombie no la he cerrado pero tampoco tengo o puedo contratar a los desarrolladores necesarios para ir haciendo lo que me pide mi proveedor y el resultado es que aunque me lo querrían incluso pagar imaginaros pues la gestión de la empresa es fatal y no encuentro desarrolladores lo que sea y lo cierto es que él no recibe lo que necesitan a ellos lo que les preocupa es el software va a seguir siendo mantenible o sea como decía antes coger el ejemplo de una empresa que va a meterse software en un coche y vende dos millones de coches no puede ocurrir que dentro de un año se detecte un error en el software que hace que de vez en cuando el coche se pare y le diga a la empresa oye agárame este problema y la empresa diga uy es que no puedo tengo mucha cola de gente o he tenido que despedir a los desarrolladores espérate que contrate a alguien entonces la garantía de que sea libre para ellos es una garantía fundamental normalmente en el sentido de si algo va mal con este contrato yo sé que puedo salir del problema y es cierto que lo que tú dices es una seguridad pero las condiciones de salida normalmente te va a pedir la empresa que estén muy bien especificadas y en muchos casos no te va a pedir que las especifiques en términos de la empresa desaparece o no sino en términos de te doy tal calidad de servicio o no que es lo que normalmente a ellos les interesa pero desde luego es un modelo y de hecho hay otro modelo relacionado con ese de hecho hay otros dos modelos relacionados con ese que los dos son muy interesantes uno es cuando hago crowdfunding todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding ¿verdad? pues yo puedo hacer crowdfunding de un programa y decir si llego a tal cantidad de dinero hago el programa libre y eso hay varios programas que lo han hecho con éxito y dices si consigo un millón de dólares de crowdfunding hago el programa libre y hay gente que está dispuesta a lo mejor te dan algo más al comprar no sé una licencia de mantenimiento por un año lo que sea pero si además llega tal cantidad lo hago libre y otro modelo relacionado es el programa lo libero ahora como privativo pero dentro de un año va a ser libre y lo pongo por escrito ya y te doy una licencia que dice exactamente eso de forma que tú durante el primer año accedes digamos a las mejoras si pagas la licencia pero al cabo de un año tú sabes que las vas a tener gratis los clientes se sitúan unos lo quieren ya y van a pagar la licencia y otros no les importa esperar un año y van a coger la versión libre dentro de un año los dos modelos se han probado y tienen sus ventajas y sus inconvenientes y el que tú comentas también pero yo digo que normalmente la clave suele ser qué condiciones pongo para especificar que el software pasa a ser un software libre ¿vale? ¿te responde más o menos la pregunta? Sí ¿más preguntas o más comentarios? ¿podéis hacer comentarios también incluido que cuando se acaba o cualquier otra cosa? ¿sí? en el último año hemos visto dos proyectos de Javascript los cuales el autor ha cambiado de opinión sobre la licencia o más que sobre la licencia sobre el uso que se le estaba dando y ha intentado boicotearlos uno de ellos creo que fue el paquete Colors de Javascript que lo utilizaba Google y el autor dijo que no estaba muy contento con que se aprovechasen de un proyecto libre grandes empresas y no devolviesen nada así que subió un commit envenenado que hacía que la librería no compilase saltas en excepciones y tal y no sé si al final Google decidió tomar acciones legales me da igual la verdad la cosa es si tú no estás contento con lo que se está haciendo con tu código una vez ya has hecho la licencia porque no esperases que tuviese una repercusión a gran escala ¿qué puedes hacer? lo que comentas es muy interesante de hecho ha habido otro caso que no sé si es el otro que tú mencionas que ha sido muy interesante que era una biblioteca también de Javascript bueno sabéis que en Javascript los desarrolladores cogen una lista de dependencias que a su vez tienen otras dependencias que a su vez tienen otras dependencias hay algunos paquetes por ahí algunos relativamente pequeños a lo mejor estoy hablando de 200 líneas de código que están como en un millón de dependencias de distintos paquetes y cuando digo un millón digo un millón es un número de ese orden pues uno de estos desarrolladores de uno de estos paquetes lo que hizo fue quitar su paquete de NPM sustituirlo por uno vacío y esa mañana pues os imaginaros la cantidad de DevOps que les fallaron los pipelines de producción porque todo el mundo estaba haciendo un commit novo hacías el commit novo entraba en el pipeline plus fallo porque tal programa que debería tener el código está una hoja en blanco ahora entonces y fue el motivo muy parecido porque alguien dijo yo no quiero que mi programa se utilice o considero que no se está usando como se debería no sé qué y no quiero que se use bien cuando tú das una licencia de software libre la licencia es irrevocable para la versión de software que tú has puesto si no fuera irrevocable o sea si tiene alguna condición de este estilo que estamos hablando no sería libre porque una de las condiciones es que tú sea libre y tengas la seguridad de que nadie va a poderte decir mañana por la tarde deja de ser libre porque daros cuenta que eso es una carretera que tiene dos direcciones si cualquier empresa que estamos usando su software pudiera mañana decir ahora hago mi software privativo pues no podríamos usar software libre de una empresa con confianza y al revés las empresas nunca podrían usar software libre de un individuo con confianza porque en cualquier momento alguien se le puede cruzar los cables o una empresa quiere decir pues ahora voy a rentabilizar de esta manera y me cambia la licencia con independencia de eso lo que tú sí puedes perfectamente hacer es decir a partir de ahora todas las versiones que yo haga tienen esta otra licencia y tú eres el autor y puedes hacer eso cuando te dé la gana es más tú puedes tener dos licencias en paralelo si crees que eso tiene alguna ventaja y puedes tener una licencia libre y una privativa ¿en qué escenario alguien crees que puede tener sentido que yo tenga un programa con una licencia libre y una licencia privativa el mismo programa? ¿sí? ¿que haya salido privativo primero y luego lo hagas libre? no a la misma vez o sea yo hoy libero y libero una versión libre con una licencia libre y una versión privativa y además tiene interés y tiene interés de negocio no es un interés ético en este caso ¿alguien se le ocurre algún motivo? ¿alguien ha oído hablar del caso MySQL? MySQL tenía exactamente ese modelo de negocio hasta que lo comprobó Oracle ¿sí? perdona Samer ¿tenías a alguien? sí perdona yo quería preguntar que no me ha quedado claro si es una pregunta nueva espera un segundo entonces sí, sí, vale vale, un segundo entonces estabas diciendo ahí la idea es que si tú lo distribuyes como forma privativa igual puedes perdona Samer puedes garantizar por así decirlo la mantabilidad es decir de la misma forma que el software libre se distribuye sin ninguna garantía ahí sí que tiene sentido que les des garantías porque para eso les pasa para eso coras pero date cuenta que para eso no te hacen falta dos licencias distintas porque tú lo puedes licenciar como software libre y luego además admitir contratos de mantenimiento que es independiente pero para eso el software puede ser completamente libre sí, allí, por favor perdona Samer lo de la doble licencia puede ser para para que lo usen particulares de manera libre pero empresas no no porque entonces la licencia no sería libre si dice solo para particulares ya no es libre hemos dicho que es para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera con él si no no cumple la definición de software libre el motivo es el siguiente ¿os acordáis que había dos tipos de licencias? una es donde tú puedes hacer con software lo que te dé la gana incluido o distribuido como privativo y otra que solamente lo puedes distribuir manteniendo la misma licencia bueno, imagínate que hay empresas que este segundo modelo no lo quieren porque lo que quieren es distribuir su programa privativamente entonces cogen mi programa que es un componente del suyo y el suyo lo quieren distribuir privativamente enteramente privativo entonces mi licencia no les vale aunque sea libre porque ellos en su modelo de negocio por lo que sea está el distribuir su software privativo si mi software es un componente del de ellos mi software no lo pueden distribuir de esa manera la gpl exactamente funciona de esa forma entonces el modelo de mysql era si te vale la gpl utiliza la gpl es libre haz lo que quieras con él pero tienes que respetar la gpl si redistribuyos un programa basado en el mío tienes que cumplir la gpl y por lo tanto poner el código fuente permitir que la gente te lo modifique etcétera etcétera y sin embargo decían en el mismo mensaje donde liberaban decían pero si la gpl no te vale ven a hablar con nosotros que te podemos dar una licencia privativa pasando por caja y pagándola y durante muchos años el modelo de mysql fuese mysql es una base de datos y había gente que por lo que fuera quería incluir esa base de datos en sus productos pero querían que el producto fuera privativo entonces la gpl no les valía entonces iban a mysql y le pagaban una cantidad porque les dieran una licencia específica para poder hacer las cosas como ellos querían por eso decía antes que la elección de licencia muchas veces es muy crítica y tiene muchos impactos en muchas cosas diferentes a veces hasta en el propio modelo de negocio de la empresa y si os parece pasamos a una pregunta que había allí me parece yo quería preguntarte antes que por qué le interesaría de lo que comentaste antes de de poner al principio una licencia y luego o sea pagando y luego después de un año que fuera libre por qué le interesaría a una empresa cogerla ya es que no lo acabo de entender si imagínate lo que os comentaba antes bueno primero imaginaos un caso muy sencillo imaginaos que las versiones que yo voy haciendo nuevas van arreglando problemas de seguridad por ejemplo claro si yo soy una empresa que está usando eso para temas medio críticos pues yo voy a creer que el programa sea lo más seguro posible entonces yo quiero la versión que ya tiene esos problemas de seguridad arreglados ahora porque para mi negocio es importante que eso sea así y no quiero esperarme un año sin embargo si a lo mejor somos tú o yo dices bueno pues me quedo con la versión un poco antigua que a lo mejor tiene algún problema qué le vamos a hacer si algún día tengo pero no quiero pagar el dinero entonces me espero un año a tener la versión libre que va a tener esas mismas cosas arregladas y otro motivo es que las versiones que van saliendo tengan funcionalidad que a mí me interesan o sea que yo empresarialmente esa funcionalidad la veo interesante y además le voy a sacar dinero entonces quiero esa versión ya y es una cuestión de cuentas cuánto me cuesta la licencia cuánto dinero voy a sacar de esa funcionalidad nueva pues me interesa tenerla ya no quiero esperarme un año o a lo mejor simplemente es que quiero ir por delante de mi competencia y mi competencia ya espero un año pero yo no y ese es el valor añadido que doy mis clientes justamente o sea hay muchos motivos de ese estilo pero es un modelo que se ha probado con relativo éxito durante sobre todo durante los 90 y primeros de 2000 hubo varias empresas que probaron con él ahora mismo no conozco ninguna empresa ningún caso así muy conocido que lo esté usando ¿había alguna otra pregunta por ahí? Buenas yo me preguntaba qué ocurre con los comentarios y demás documentación ¿también tendría la misma licencia? Los comentarios son parte del código fuente entonces de nuevo no soy jurista pero todo lo que es el código fuente va unido y si tú liberas el código fuente liberas todo con sus comentarios con todo lo que haya ojo cuando una empresa va a decidir liberar un producto que antes no era privativo que antes era privativo perdón uno de los principales problemas prácticos es mirar a ver los comentarios que hay en el programa porque si todos habéis desarrollado software el típico comentario de funcionalidad puesta porque el cabrón de mi jefe la pidió no es tan inhabitual y claro una cosa es que eso lo hayas puesto dentro de la empresa y el jefe jamás va a leer el código y te da igual y lo van a leer los compañeros y se van a echar unas risas y otra cosa es que lo pongas ahí en internet claro entonces los comentarios van con el código la documentación va aparte entonces puedes tener una licencia diferente para la documentación o la puedes distribuir junto con el código fuente y entonces se considera como una especie de comentario extendido pero por ejemplo tú puedes perfectamente escribir un libro sobre el programa y de hecho es un modelo de negocio hay gente que hace un programa y el programa es libre pero luego hace un libro sobre el programa donde lo describe y tal y el libro es un libro tradicional que compras en las librerías y su modelo de negocio personal digamos es vender los libros y gracias a que vende los libros vende mucho porque el software es muy conocido pues entonces resulta que se gana un dinero y eso le permite continuar manteniendo el desarrollo del software ¿te responde a lo que preguntabas? ¿había aquí una pregunta me parece? ¿sí? ¿sí? yo tenía una pregunta y era si se puede vivir del software libre ¿puedes monetizar con él? yo diría que no solo se puede vivir sino que se puede vivir muy bien en algunos casos y se pueden hacer empresas enteras basadas en software libre el caso más conocido ahí quizás es Red Hat que quizás os suene el nombre Red Hat fue comprada por IBM hace un par de años o tres pero durante mucho tiempo ha sido una empresa muy rentable y prácticamente solo se dedican a software libre tanto a producir como a utilizar y consumir y como persona como individuo puedes tanto ser consultor relacionado a consumir de software libre como simplemente trabajar para una empresa que resulta que trabaja con software libre y tú sigues produciendo software libre pero te pagan una nómina a final de mes como mucha otra gente de hecho yo creo que hoy lo difícil es estar en la industria y no estar relacionado con la producción de software libre de una o de otra manera o sea si estás en una empresa que no hace nada de software libre probablemente deberías salir por patas de allí porque esa empresa está pidiendo algo a lo mejor no a lo mejor tiene un motivo de negocio muy muy concreto para no hacerlo pero hoy día es muy raro que no te necesite gente que sepa de software libre y que haga software libre porque como mínimo van a estar utilizando componentes externos en los que les interesaría estar involucrados porque son estratégicos para la empresa y eso quiere decir que tienen que colaborar en proyectos libres otra cosa es que no lo sepan pero en general es muy raro ya sobre todo en empresas tecnológicamente avanzadas que no tengas montones de gente que al menos parcialmente trabajan en proyectos libres o ellos mismos están haciendo software libre de hecho en muchos casos lo difícil es justificar que el software que haga la empresa no sea libre repito hay casos y casos y por supuesto hay muchos donde esto no se aplica pero un ejemplo típico es cuando una empresa tiene que desarrollar un programa que no es crítico para ella o sea no es core para su modelo de negocio pero lo necesitan porque la estrategia mejor para ellos es que otros colaboren con ese programa ellos no mejoran su competitividad con eso ellos quieren hacer otra cosa distinta y es el ejemplo típico de las grandes tecnológicas Google por ejemplo ¿por qué libera Kubernetes? pues que Kubernetes no es crítico para ellos ellos tienen un sistema de hecho probablemente mucho mejor que Kubernetes pero hay componentes en Kubernetes que les interesan mucho que estén ahí fuera para que otros también los colaboren o simplemente para que se convierta en un estándar de facto y entonces ocurre que lo libera porque tiene una razón de negocio muy clara y vienen otras empresas y empiezan a participar en Kubernetes porque para ellos Kubernetes si empieza a ser importante a lo mejor hasta crítico y no se fían de que Google lo haga solo y son empresas tan grandes como Google a lo mejor que también ponen gente ahí dentro entonces yo diría que hoy lo difícil es no encontrar si te pones a buscar empleo simplemente uno donde te ofrezcan trabajar con cosas libres si lo quieres hacer y no descartéis claro lo de yo simplemente ser un experto y me van a contratar por mi cara bonita por lo que yo sé hacer en tal y en cual proyecto hay gente que cuando está como vosotros en la universidad aprovecha para especializarse en tal cosa que pienso que dentro de dos años lo va a petar consigo ser uno de los primeros desarrolladores ahí me hago un nombre dentro del proyecto y no te preocupes dentro de un par de años si el proyecto lo peta va a haber empresas que vas a tener a la puerta esperando para contratarte para que consultes para ellos o lo que sea esto es una historia que también tiene su parte mala a lo mejor el proyecto no va a ningún lado has terminado dos años de tu vida y eso no va a ningún lado y no consigues nunca un euro de ello o sea tampoco hay igual que se puede vivir de software libre tampoco hay ninguna garantía de que tú vayas a vivir de software libre o que el mero hecho de saber mucho software libre o haber hecho programas libres te dé una fuente de ingresos hay empresas de hecho que lo intentan y se hunden y hay empresas que lo intentan y tienen un montón de éxito pero yo diría que hoy el software libre es un poco neutro al respecto o sea tú puedes trabajar en cosas de software libre o no pero no va a tener una gran influencia en que tú cobres más a final de mes o en que tu empresa tenga mejor salida va a depender de que el modelo de negocio realmente esté bien diseñado para el modelo que tú hayas elegido libre o no libre no sé si te responde más o menos ¿sí? Hay un pequeño apunte y es que se nos olvida a veces que el software libre no tiene que ser necesariamente gratuito entonces hay una opción muy interesante por ejemplo que uno desarrolla una aplicación de software libre y la vende a través de la Google Play Store y tú te la instalas y la licencia y es GPL y estás cobrando por ello efectivamente de hecho tienes varios modelos al respecto hay uno muy poco conocido pero muy interesante hay una empresa que hace compiladores de un lenguaje de programación que se llama ADA ¿cuántos conocéis? ADA no me refiero a la programadora sino uno por ahí alguno más bueno ADA es un programa bastante minoritario hoy día fue bastante importante en su día pero es crítico en algunas industrias especialmente en industrias como aeroespacial donde se usa bastante al menos para cierto tipo de cosas entonces esta empresa lo que hace es un compilador libre pero se lo da a sus clientes primero solo a los clientes que le pagan a los clientes que tienen licencia con ellos entonces es una variante un poco del modelo de y luego lo liberaré aquí no hay ningún compromiso de liberación simplemente lo liberan al cabo de un poco de tiempo entonces tiene mucho a ver con lo que dices el programa de hecho es GPL entonces ellos lo ponen en su sitio web pero solo accesible para la gente que tiene contrato con ellos porque daros cuenta que yo si pongo un programa en internet no tengo por qué darle acceso a todo el mundo a ese programa le doy acceso a quien me dé la gana claro como el programa tiene licencia GPL en la práctica cualquiera de sus empresas clientes podrían a su vez ponerlo en el web para que cualquiera lo descargara y no habría nada ilegal en ello simplemente no lo hacen y no lo hacen por varios motivos uno porque no tienen ningún interés en hacerlo ellos no están en el negocio o la distribución ellos son simplemente clientes bueno y probablemente porque si lo hicieran a lo mejor dejarían de ser clientes y para ello es importante porque también la empresa puede decidir quiénes son sus clientes y quiénes no lo son por eso daros cuenta que las características que hemos hablado de software libre nos garantiza unas posibilidades legales por así decirlo pero luego hay que ejercerlas y no necesariamente todo el mundo la ejerce por ejemplo todo el mundo tenemos derecho a usar cualquier programa libre pero muchísimos no los hemos usado ni los usaremos jamás en la vida por mucho derecho que tengamos y todos tenemos la posibilidad de redistribuir el software libre pero ¿cuántos habéis redistribuido el software libre alguna vez en vuestra vida? antes era bastante habitual porque jugábamos con disquetes y después con CDs y la gente te pedía Linux y decías ah pues yo te dejo mis CDs y ahí estabas redistribuyendo pero ahí como te lo bajas todo de internet es mucho menos común y algunos lo habréis hecho pero no es tan habitual redistribuir entonces pero muchas gracias por el apunte porque efectivamente es importante que empecéis a pensar en que el hecho de que sea libre ni implica que sea gratis ni que a ti te llegue como gratis ni que todo el mundo que tenga acceso a él tenga que acceder a él como gratis depende y hay programas donde efectivamente es así y hay programas donde quizás no y de hecho hay empresas que buscan modelo de negocio justamente en este tipo de modelos de hacer cosas del estilo de es libre pero y si el pero cumple la definición de software libre sigue siendo software libre pero puede ser el origen de un modelo de negocio y luego ya cada uno tendrá que ver si eso le parece bien le parece mal quiere pagar por ello no quiere pagar por ello pero es parte del modelo por decirlo así y parte de las posibilidades que hay seguimos un poco o hay alguna otra cosa por ahí que os pique ah perdón gracias ¿aplican estas licencias libres a los lenguajes de descripción hardware? en parte sí en parte no quiero decir si tú escribes una cosa por ejemplo bueno en cualquier lenguaje de descripción de hardware lo que es la descripción es un documento y por lo tanto está sujeto a copyright y por lo tanto eso efectivamente es libre ahora lo que tú hagas vamos puede ser libre si le has puesto una licencia libre ahora lo que tú hagas con ello no necesariamente si tú eso al final por ejemplo imaginaros un caso muy típico es cuando estás trabajando con FPGAs por ejemplo cuando tú estás trabajando con FPGAs como sabes la puedes programar como te dé la gana entonces tú puedes tener la programación de la FPGA por así decirlo o sea el lenguaje en el que lo has escrito todo puede ser libre pero la FPGA una vez programada tú la puedes vender tranquilamente y no darle a nadie el programa original es que el hardware se comporta de una forma un poco especial con respecto al software en el software si te dan el programa te dan todo pero en la descripción de VHDL por ejemplo o las descripciones de FPGAs si te dan la descripción te dan la posibilidad de tener hardware que tenga eso pero si te dan el hardware te dan una cosa diferente y en general no está ligado a que te tengan que dar ninguna cosa con ese hardware más que el propio hardware y entonces quiere decir que a lo mejor está programado con una cosa libre pero tú no tienes forma ni como programador de conseguir que esa placa de alguna manera tengan que darle tu descripción si la han usado ni al revés entonces tiene un comportamiento un poco extraño pero sí hay mucha gente en el mundo del hardware libre que habla de eso de que la descripción tiene que ser libre si hago por ejemplo un circuito pues la descripción del circuito tiene que ser libre etcétera etcétera pero cuando llega el circuito no tenemos mecanismos en la legislación actual para decir si te dan el circuito ya preparado y listo para funcionar te tienen que dar entre comillas los planos o sea todo lo que hace falta para que eso funcione no sé si te responde más o menos sí gracias y de todas formas si te interesa el tema hay una definición que es bastante equivalente a esta que es la definición de hardware libre si la buscas un poquito por ahora la encuentras y básicamente trata con alguno de estos problemas pero ellos lo plantean desde otro punto de vista y es que tendría que tener un hardware para que le pueda poner una etiqueta que ellos llaman de hardware libre y entonces la idea es pues tengo que tener pues todo lo que hace falta para construir la descripción del PCB la descripción del software que pueda llevar la descripción de cómo se han compuesto los componentes si hay una descripción de hardware por ejemplo pues también en un lenguaje de programación etcétera pero la idea es le van a poder poner esa marca pero no van a poder evitar que una empresa haga lo mismo sin ponerle esa marca y sin te darte los planos con digamos con el mismo conjunto de instrucciones por así decirlo ¿vale? ¿más comentarios o seguimos un poco? ¿seguimos? bueno daros cuenta que estamos empezando bueno vamos a ir más rápido ahora de hecho hemos visto parte ya de lo que viene ahí entonces ¿querías? ah perdón no un solo apunte de lo del hardware libre que por ejemplo la arquitectura RISC-5 no tiene ni una línea de código es simplemente un documento de ciento y pico páginas o sea lo único que tiene de código es la text porque es un documento de ciento y pico páginas en el que se definen las instrucciones y cómo deben comportarse pero cada uno puede implementarlo como quiera entonces no tiene tanto que ver con el VHDL como con los esquemas las especificaciones del producto pero lo que has comentado ahora es muy interesante porque sabes que hay gente que tiene RISC-5 prácticamente o quizás del todo implementado ya para FPGAs y esa implementación por ejemplo bueno pues quizás lo sabes mucho mejor que yo pero esa implementación por ejemplo sí puede ser libre pero como bien dices es la implementación no la especificación con las especificaciones por cierto pasa igual en el software la especificación puede ser libre o no y el programa que la implementa puede ser libre o no de hecho hay muchas especificaciones privativas a las que no puedes ni acceder pero que tienen una implementación libre porque alguien se ha comprado por ejemplo o tiene acceso a la especificación y ha hecho un programa que cumple la especificación pero el programa es libre la especificación no lo es y al revés hay especificaciones que son libres que cualquiera puede acceder son protocolos del consorcio web por ejemplo pero que no hay una implementación libre para ellas entonces son dos cosas un poco diferentes pero gracias por la aclaración bueno pues decía que vamos a continuar un poquito de mucho de esto hemos hablado ya con las preguntas algunas consecuencias hay muchas pero perdón tienes otra pregunta si tú tienes una implementación de software libre podrías crear una especificación tú y eso se consideraría libre también o podrían haber registrado si no es parte de la misma obra intelectual por así decirlo no tiene por qué tener la misma licencia y de hecho tú como autor eres el que decide qué es una obra y qué es otra entonces tú puedes decir tengo una implementación y la implementación es libre y luego tengo un documento de especificación y el documento de especificación solo se lo doy al que me pague y no hay ningún problema los autores tenemos en este sentido mucho control sobre qué podemos hacer con nuestra obra otra cosa es que eso sea un modelo razonable y que si la especificación por ejemplo en este caso es importante pues habrá mucha gente que diga no, no quiero el programa si no me dan la especificación pero ocurre o sea hay por ejemplo entidades de normalización ISO por ejemplo ISO no te da acceso gratuito a muchas de las especificaciones de ISO tienes que pagarla y si no eres miembro de ISO pues te cuesta una pasta de más sin embargo hay gente que quiere tener implementaciones de protocolos ISO en software consiguen de alguna manera la especificación y hacen la implementación la consiguen porque está en una empresa que tiene acceso o porque ellos de alguna manera les hacen llegar por decirlo de alguna manera una especificación pero la versión esa es libre completamente y la otra no lo es pero es más la propia ISO si quiere y algunos comités lo hacen así tiene una especificación a la que no puedes acceder pero la gente que participa en el comité hace una implementación de referencia que es libre entonces resulta que tienes una implementación de referencia que es libre y que es la que usa todo el mundo por cierto y una especificación que no es libre y que casi nadie se lee porque es muy difícil de conseguir y lo que ocurre en esos casos es que normalmente la implementación de referencia se acaba convirtiendo en el estándar porque es lo que todo el mundo interpreta y no exactamente lo que diga el texto digamos del estándar ¿te responde lo que preguntabas? vamos a pausar un poquito las preguntas para que pueda avanzar Jesús que ya se nos concidió bueno de todas formas vamos a ir un poco por el mismo camino que estáis preguntando decía que aquí tenemos algunas de esas consecuencias algunas ya han salido por ejemplo los modelos de sostenibilidad son diferentes de hecho en el mundo software libre no se habla tanto de ganar dinero o no ganar dinero sino que si lo piensas desde el punto de vista del software no de la gente que vive alrededor sino desde el punto de vista del programa lo que es importante es este programa va a tener suficientes recursos para desarrollarse o no y claro eso depende mucho del programa y de cómo se consiguen los recursos hay programas que se van a mantener con ratos libres de gente durante yo que sé 20 horas al año y no va a tener más problemas porque el programa en realidad es razonablemente sencillo evoluciona poco hay montones de módulos de javascript que son así de hecho hay montones de módulos de javascript que nadie ha tocado en 4 o 5 años y que son muy populares en la industria y no pasa nada son un algoritmo de ordenación de 20 líneas y alguien lo sigue usando ahí porque está una dependencia de no sé qué y no pasa nada y está ahí y ya está y son muchas veces este tipo de programas que antes comentaba que luego te acaban dando problemas porque el autor 5 años después se raya y dice hay un millón de empresas usando mi software y nadie me ha dado un euro y lo quita o cosas de ese estilo pero daros cuenta que la cantidad de recursos que me hacen falta para hacer ese programa sostenible pues son muy pocos sin embargo hay otros programas que requieren muchos recursos para ser sostenibles por ejemplo hacer un navegador hoy día está muy lejos de ser trivial la mayoría de los navegadores solo compilarlos requiere tener una granja de CPUs y si no estarte esperando un día o dos entonces la cantidad de recursos que hace falta hoy día para mantener un navegador en internet es muy alta entonces para que el proyecto sea sostenible pues casi seguro que va a hacer falta dinero de empresas y en grandes cantidades entonces claro cuando tú hablas de un proyecto lo importante para que el proyecto pueda digamos vivir es que sea sostenible y todos habéis estudiado informática y sabéis que un programa estático no es sostenible el entorno va cambiando y el programa se tiene que ir adaptando a ese entorno y si no se adapta el proyecto muere el programa muere será cuestión de más o menos tiempo entonces los modelos de sostenibilidad son muy interesantes y muchas veces están ligados con los modelos de negocio pero no son la misma cosa un modelo de negocio es como gano dinero con el software y está un poco fuera del modelo y hay mucha estrategia de cómo ganar dinero con software libre y hay muchas cosas que se han aprendido y muchas empresas que están tratando de hacerlo de distintas maneras y otra cosa muy diferente es como consigo que un proyecto concreto sea libre perdón sea sostenible y a lo mejor es porque le interesa a una empresa y el modelo de sostenibilidad es la empresa que le interesa poner la pasta y se acabó el problema y es un modelo de sostenibilidad otro modelo de sostenibilidad se juntan un montón de empresas y hacer un consorcio otro modelo de sostenibilidad se juntan un montón de voluntarios y mantienen el programa y otro modelo de sostenibilidad es lo mantiene alguien en sus ratos libres y todos son modelos de sostenibilidad de proyectos pero son muy diferentes de los modelos de sostenibilidad tradicionales y sobre todo son muy variados porque el modelo de sostenibilidad tradicional del software privativo es ¿cuál es? ¿cuál es el modelo de sostenibilidad que tiene un programa privativo tradicional? de hecho solo hay uno en general es que la empresa que produce el programa consiga suficiente dinero y si no consigue suficiente dinero el programa se muere y hay montones de casos donde el programa se ha muerto porque la empresa no consiguió suficiente dinero para mantenerlo y se murieron el programa y la empresa y como el programa es privativo no hay muchas más posibilidades puede haber posibilidades en cómo la empresa consigue el dinero lo hace por consultoría lo hace porque contrata con no sé quién o con no sé cuál aquí sin embargo tenemos ese modelo en concreto no lo podemos tener pero tenemos otros muchos modelos que se pueden probar y de hecho una de las principales dudas cuando empiezas a hacer un proyecto sobre todo ya pensando en un poco en serio a medio plazo y tal es ¿qué modelo de sostenibilidad buscas? ¿lo buscas basado en una empresa? ¿lo buscas basado en un consorcio? ¿lo buscas para hacer una startup que vaya a ser quien lo va a mantener? ¿lo buscas basado en voluntarios? y dependiendo de cuál sea el que busques pues también tendrás que hacer ciertas cosas que son diferentes si vas a crear un proyecto basado en voluntarios tienes que conseguir motivar a un suficiente grupo de voluntarios y tenerlos contentos porque si no se van a ir son voluntarios si quieres hacer un consorcio de empresas tendrás que contactar con empresas y asegurarte que las empresas van a ver ahí una oportunidad de negocio porque si no se van a ir también igualmente entonces cualquiera de esas cosas son importantes y por eso cuando yo me acerco a un proyecto y el proyecto es crítico para mí es muy importante saber cuál es un modelo de sostenibilidad porque eso puede ser compatible o no con mis intereses e incluso con mi análisis de si el proyecto va a estar ahí dentro de tres años por ejemplo si voy a un proyecto de claro interés industrial que está mantenido solamente por voluntarios y donde no se prevé una estrategia a medio plazo de que las industrias se metan y demás pues es poco probable que el proyecto se pueda mantener porque el uso industrial va a requerir ciertos requisitos para que el software sea usable y tal que si ese en concreto no los cumple van a migrar rápidamente a otro y el software a lo mejor ahora mismo se usa porque es el único que hay pero dentro de dos años hay otro y todo el mundo migra a ese y se acabó el proyecto entonces hay muchas cosas ahí que tener en cuenta pero básicamente los modelos son diferentes lo siguiente es la consecuencia es la apertura del programa recordar que la apertura en el sentido que hablamos de open en inglés no es una característica intrínseca del modelo o sea no está en la definición la definición dice que tú puedes acceder al código etcétera pero a partir de ahí ocurre que como el código está disponible y la gente lo puede leer pues hay gente que va y lo lee entonces claro puedes ver cómo está hecho el código y puedes aprender sobre ese código y por ejemplo el que los programas libres funcionan así quiere decir que hoy día son unos mejores mecanismos de transferencia de tecnología que hay en la industria porque alguien produce un programa muchos programas libres son estado del arte y cualquiera puede aprender cómo están hechos y de hecho para vosotros que estáis ahora acabando la carrera son una ventaja competitiva muy interesante porque vosotros tenéis buenos conocimientos y en mucho caso tiempo que es cosas que otra gente que está en la industria ya desde hace 10 años no tienen ninguna de las dos entonces vosotros podéis coger ahora cualquier programa que sea puntero en el campo que os interese y aprendéroslo de pe a pa y aprender a trabajar con él y modificarlo y hacer lo que os dé la gana con él y lo podéis hacer gracias a que el programa está ahí y es abierto y eso os da a vosotros una ventaja competitiva que con un programa privativo nunca podríais tener porque nunca puedes salvo que trabajes para la empresa que lo produce llegar a tener ese nivel de conocimiento y daros cuenta además que una vez que tienes el conocimiento vas a poder hacer con él lo que quieras te puedes integrar en el proyecto o puedes a lo mejor incluso iniciar un proyecto competitivo que compita con él o puedes hacer una empresa tradicional de software privativo que haga un producto que sea parecido a ese porque lo has entendido puedes hacer casi lo que quieras por eso el software libre se suele considerar hoy día como un mecanismo de transferencia de tecnología neutro por neutro quiere decir que no necesariamente el resultado es más software libre a lo mejor el resultado es una empresa que hace software privativo basado en lo que han aprendido con el software libre la parte de distribución es también muy interesante porque el software libre ha revolucionado los canales de distribución cuando tú por ejemplo estás con casi cualquier cosa en el mundo de software libre por ejemplo con una distribución de linux ¿qué haces cuando quieres un paquete nuevo? pues entras en el gestor de paquetes le dices quiero este le das un botón lo instalas y esto eso hoy día nos parece lo más normal del mundo hubo un tiempo donde internet estaba desarrollándose y tú tenías que por ejemplo conseguir que te enviaran un cd con el código me estoy hablando de código privativo cuando comprabas o tenía que entrar la idea de los marketplace que hoy día tienen prácticamente todas las empresas que venden software se desarrolló fundamentalmente en el mundo de software libre donde el modelo de distribución siempre ha sido ese desde que hay internet lo dejo en internet para que la gente lo coja claro en el otro me lo hacen con licencia y tal pero el modelo es básicamente el mismo y lo que ocurre es que en el mundo de software libre aparecen muchos canales de distribución insospechados yo por ejemplo hago mi programa para linux pero viene alguien y lo modifica para windows se lo dejan en una página de internet y la gente lo empieza a descargar de allí yo nunca he movido un dedo para que haya ese canal de distribución para un sistema operativo en el que yo ni siquiera he trabajado sino que alguien lo ha hecho y ha ido por otro lado entonces aparecen canales de distribución completamente separados y daros cuenta que aquí estoy hablando desde el punto de vista del programa no desde el punto de vista del que lo hizo lo que lo hizo a lo mejor se beneficia de ello o a lo mejor no o a lo mejor hasta le perjudica pero en cualquier caso es un mecanismo que ocurre o que puede ocurrir y que por lo tanto tengo que conocer por ejemplo si yo mi programa libre en un cierto marketplace y ocurre mucho con las aplicaciones móviles en las aplicaciones móviles tú sabes que los requisitos para dejar las cosas en los marketplace de las empresas aunque te dicen lo contrario son bastante laxos y si tú coges un programa libre por ejemplo pues en muchos de ellos vas a poder coger el programa compilarlo y ponerlo ahí a 3 euros y la gente que va con el móvil lo va a ver dentro del programa y alguno pues lo va a comprar ¿y tú qué has hecho con ese programa? pues a lo mejor compilarlo el mismo programa muy probablemente lo puedes encontrar en el mismo marketplace gratis pero como tú le has puesto el pro detrás ya sabe todo el mundo que el pro detrás vale 3 euros entonces ¿qué hace el pro? pues no sé pero es el pro bueno os parece una tontería pero hay gente que lo compra y claro si le has puesto 3 euros y te lo compran 3.000 al mes coño pues no es un mal sueldo y daros cuenta que 3.000 al mes en un mercado global por ejemplo del marketplace de Android que tiene unos 2.000 millones de dispositivos instalados pues 3.000 entre 2.000 millones a lo mejor no es tan difícil si echáis cuentas es más difícil perdón es más fácil que que te toque la lotería y hay gente que compra lotería nunca lo he entendido pero hay gente que compra lotería ¿verdad? pues echar las cuentas y a lo mejor poner una aplicación en el marketplace te sale más rentable bien en cualquier caso los canales de distribución son diferentes y conviene entenderlos los modelos de desarrollo nos han cambiado en la industria muchas de las cosas que os habrán enseñado en el grado en el que estéis relacionadas con desarrollo son prácticas que han salido del software libre hace solamente 20 años el que un software se pudiera construir distribuido por gente que no se ve nunca utilizando únicamente herramientas telemáticas era algo que la gente pues no se acababa de creer hoy día es la forma estándar de construir las cosas en la industria es la base de que muchos desarrolladores trabajen en su casa y no les pongan pegas todo eso se aprendió en el software libre se ha visto que era viable en el software libre y ahora se está utilizando en todas las empresas prácticamente pero además es que debido a que el software funcione como está funcionando el desarrollo tiene ciertas características que son muy interesantes por ejemplo hay mucho interés en que todo el proyecto de desarrollo sea abierto y sea transparente y eso es un mecanismo que mejora en general la calidad del programa en España es muy fácil de entender es lo que llamamos vergüenza torera imaginaos traducir vergüenza torera al inglés yo lo he intentado alguna vez pero creo que es una de las ideas fundamentales todos aquí en esta sala probablemente entendemos que queremos decir por vergüenza torera ¿verdad? entonces cuando tú estás haciendo un programa tú no quieres que nadie hable mal de tu programa y tu programa lo estás poniendo ahí en abierto para que todo el mundo lo vea entonces hay ciertas cosas que nunca vas a hacer en una cosa que el resto de la gente va a ver y si las harías y el programa está por ahí escondido y no lo va a ocurrir eso lleva a que hay ciertas características del modelo de desarrollo que te va a interesar potenciar por ejemplo hoy día la mayor parte de los proyectos un poco profesionales tienen revisión por pares que es algo que la industria hasta muy recientemente no se usaba ¿qué quiere decir revisión por pares? pues me aseguro de que cualquier línea de código que entre en el programa la ha visto más de una persona y no solo la ha visto sino que ha dicho que está de acuerdo con ella y a ser posible que uno de los dos sea senior o sea que conozca bien el proyecto y demás y eso es el mecanismo de revisión de código que todos conocéis en los pull records de github por ejemplo y viene de esas costumbres que tenemos ahí y que se está empezando en los últimos años a utilizar mucho también por ejemplo en la industria no voy a entrar en detalle porque justamente es en lo que yo trabajo en investigación entonces me tiendo a enrollar entonces prefiero no entrar pero sabemos hoy mucho de los modelos de desarrollo de software y muchas de esas cosas vienen de estudiar los modelos de desarrollo de software libre y de hecho los modelos de software libre siguen siendo perdón los proyectos de software libre siguen siendo hoy día innovadores en cómo encontrar nuevas formas de desarrollar y de colaborar entre distintos desarrolladores bueno para el mantenimiento y soporte ahora tenemos una característica muy interesante y es que hay competencia en el mercado un proyecto propietario privativo solo lo puede mantener su empresa mantener de verdad quiero decir arreglar un problema de seguridad adaptarlo a un nuevo sistema operativo solo lo puede hacer la empresa productora porque es la única que tiene derecho para ello sin embargo en el mundo del software libre el mantenimiento del soporte lo puede hacer cualquiera cuando antes preguntabas por ejemplo cómo se puede vivir el software libre un modelo de negocio muy típico es aprende cómo funciona un programa que tenga clientes o sea que haya empresas que quieran pagar por él y dedícate a mantener ese programa para empresas te van a pagar por ello porque la empresa quiere el programa es libre estupendo lo que quiero es que me lo mantengan entonces te lo mantiene y tú eres el que lo mantiene y te dedicas a consultoría de mantenimiento de programas tienes que estar claro muy al tanto hacerlo bien pero ahora mismo hay muchas empresas que quieren programas libres quieren tenerlos desplegados en su casa o en la nube o donde sea y no tienen gente que lo sepa hacer o no quieren contratarla quieren simplemente el servicio entonces tú se lo puedes dar y hay muchas empresas de servicios de software libre que justamente hacen eso el caso de Red Hat gran parte de su negocio por ejemplo es justamente eso daos cuenta que el que las empresas lo pueden hacer y lo pueden hacer en rígimento de competencia quiere decir que si no eres bueno va a venir otro que lo va a hacer mejor y te va a sacar del mercado por lo tanto el mantenimiento y el soporte en el mundo software libre suele ser en general bastante mejor que en el mundo software privativo porque en el mundo software privativo si no te gusta el que te da la empresa como mucho puedes cambiar de programa y muchas veces cambiar de programa cuando llevas un tiempo instalándolo en una empresa grande etcétera es muy muy difícil y te cuesta mucho dinero entonces tú te resistes todo lo que puedes a cambiar de programa sin embargo en el mundo software libre para cambiar de mantenimiento no tienes que cambiar de programa tienes que cambiar solo de empresa de mantenimiento pero si esta empresa de mantenimiento no me lo da bien y conozco otra que a lo mejor me lo da mejor pues el contrato del año que viene lo hago con esta otra empresa y de repente he cambiado y probablemente he mejorado el mantenimiento sin tener que cambiar mi base instalada sin tener que volver a formar a mi personal en otro programa nuevo sin tener que incorporar un programa nuevo en la línea de negocio simplemente el mismo programa distinta empresa de mantenimiento por lo tanto esto es un efecto que se ha visto mucho en muchos aspectos de software libre que ha hecho que muchos de los programas se desarrollen no solo en cuanto al programa sino en cuanto al ecosistema de empresas que dan servicio para ese programa y por último seguridad sabéis que en seguridad tradicionalmente hay dos alternativas con respecto a cómo conseguir mejor seguridad una es oculto todo para que sea lo más difícil posible acceder al programa y otra es abro todo para que todo en el programa sea obvio y cualquiera pueda encontrar cualquier problema y en seguridad siempre tendremos una discusión entre los dos en cuándo es mejor uno cuándo es mejor otro pero el modelo de seguridad por ocultación lo que sabemos con seguridad si sabemos algo con seguridad es que si alguien encuentra un error va a estar poco motivado para publicarlo y va a estar muy motivado para explotarlo y es lo típico de los 0 days de casi cualquier sistema yo lo descubro pero para qué lo voy a publicar si no voy a ganar nada si lo puedo vender lo vendo y tampoco tengo por qué explotarlo y sabéis que para estas cosas hay un mercado pues lo vendo y ya está en el mundo software libre ¿por qué es mucho menos habitual? pues porque hay mucha gente que lo puede descubrir porque está ahí en el código y a lo mejor yo soy tan bueno que descubro cosas que otros no descubren pero van a tener primero un valor de mercado relativo porque sabemos que pronto lo va a descubrir alguien si es importante claro y segundo el prestigio que yo puedo tener de explicar lo que he encontrado y dónde lo he encontrado probablemente me va a servir como modelo de negocio alternativo y hay gente que vive de descubrir 0 days de software libre y de publicarlo es decir hablar con el proyecto para que lo arreglen y en cuanto no lo arreglar decir yo fui el que lo descubrió y el problema era exactamente este y además si quieres yo te reviso tu código a ver si tienes problemas de ese estilo claro por una cantidad y hay empresas y personas que se dedican específicamente a eso yo diría que hoy día en la comunidad de gente que se dedica a seguridad hay un cierto consenso que la seguridad por transparencia es mejor sobre todo es más robusta si mi programa ha sido expuesto a un montón de gente por ahí fuera con las tripas abiertas abriendo todo lo que hay por él y el programa sigue siendo seguro es que probablemente el programa es seguro mientras que si mi programa no ha sido realmente muy expuesto y la gente solamente puede trabajar con él es mucho más difícil saber si no tiene problemas de seguridad todavía ocultos que a lo mejor alguien incluso ya ha encontrado y está esperando a explotar eso no quiere decir que en el mundo de software libre no haya problemas de seguridad de vez en cuando nos aparece no hace mucho por ejemplo apareció un problema en las bibliotecas de SSH que tenía 10 años o más de historia que estaba ahí metido durante 10 años y nadie lo había visto o al menos nadie lo había publicado o sea esas cosas también ocurren simplemente ocurren menos y por lo tanto eso no quiere decir que si tienes software libre no tengas formas de seguridad claro que los vas a tener la cuestión es normalmente los proyectos van a ser más rápidos en cerrarlos y tú mismo tienes la oportunidad de contratar un asesor un experto lo que sea que te haga una inspección de código o que te haga un análisis de código para ver dónde están esos problemas en el fondo tenemos dos mecanismos muy muy fuertes trabajando a la vez por eso decía al principio de la presentación que en el mundo sobre libre todo el mundo sólo habrá de cooperación y es cierto en el mundo sobre libre hay mucha cooperación pero no tenemos que olvidar que también hay mucha competencia es uno de los sitios donde yo diría que la competencia es más salvaje dentro de la industria del software si tu proyecto no funciona bien va a haber otro que va a hacer lo mismo probablemente libre también y que te va a quitar los usuarios por así decirlo y recordar la amenaza del fork si mi proyecto no funciona bien es posible que haya gente que haga exactamente eso con mi propio proyecto cogen mi propio proyecto lo ponen a desarrollar le hacen las mejoras que yo no le estaba haciendo bien y tiran para adelante entonces desde ese punto de vista hay pocos sectores que sean tan salvajemente competitivos tú no puedes coger coca cola y basándote en coca cola hacer otra bebida y competir con coca cola podrás inventarte tu propia fórmula o lo que sea pero no puedes coger sus camiones sus latas no sé qué aquí puedes coger el software que es lo fundamental que tú desarrollas coger exactamente el mismo software y desarrollarlo aparte y eso es salvajemente competitivo quiere decir que si no lo estás haciendo realmente muy bien probablemente te van a echar del mercado claro eso quiere decir que lo que se hace en el software libre y tiene éxito normalmente está muy bien hecho y eso como modelo general es algo que nos conviene a todos pero daros cuenta que es la combinación de las dos cosas porque todo este modelo tan brutal digamos de competencia que efectivamente funciona así está matizado por una cooperación también brutal donde tenemos empresas que son competidoras en otras cosas pero que colaboran en hacer un producto de software por ejemplo y como me estoy quedando sin tiempo el resto de la presentación os la dejo como ejercicio como hacemos siempre en la universidad la tenéis en internet la podéis cargar si queréis y me gustaría si alguien ha reflexionado sobre lo que os pregunté al principio de las licencias éticas a ver si alguien puede decir vuelvo a reformular la pregunta ¿qué le parece ese tema? espero que todos hayáis entendido que si yo le pongo una cláusula o una licencia donde digo por ejemplo no quiero que esto se use para fines militares o no doy permiso para que mi programa se utilice para matar gente o no doy permiso para que mi programa se utilice para incrementar la producción de CO2 mundial o cualquier otra cosa que se te ocurra creo que todos ya sabemos que eso no es software libre con la definición que hemos visto porque te pone restricciones de uso ¿vale? pero es razonable ¿deberíamos tener licencias de ese estilo? ¿qué ventajas y qué inconvenientes puede tener? ¿sí? vale yo de primeras quería reflexionar que ni una ni otra creo que ya de base son incorrectas de irnos a blanco o a negro porque saliéndonos de la legalidad por no meternos en ningún marco de solo España o demás cosas limitarlo parece de base incorrecto porque podríamos tener cosas como solo esta etnia puede usar este código o solo puede usarse para este fin que a lo mejor a mí no me parece para nada ético o algo incluso que pueda ser ilegal en España que en otro sitio es muy mal de base y por otra parte no limitarlo para nada parece que recuerda por ejemplo a asumir que no deberíamos censurar nada cuando hay cosas que obviamente independientemente de la ética de la persona deberíamos censurar y que no deberían distribuirse por ahí pues un poco lo mismo hay herramientas muy poderosas que no deberían usarse para X cosas independientemente de la ética entonces ni una ni otra sino que hay X cosas que de base deberían ponerse que no se puedan distribuir para ese tipo de cosas pero tampoco con cierta mentalidad de que lo que has dicho es muy interesante pero por poner un marco para los que quieran hablar después lo que has dicho es cierto pero cuando has introducido el pero hay X cosas lo que estás diciendo es tiene que haber licencias éticas solamente que ciertas licencias éticas que a ti en particular te parecen importantes no pero igualmente espera perdón un segundo porque en el momento que introduces X la discusión inmediata es vale y X cuánto vale que es X nos vamos a ser capaces de poner siquiera en esta sala de que acuerdo es X y ojo no digo ni que sí ni que no precisamente lo que quiero es plantearlo desde ese punto de vista haciendo un poco como abogado al diablo porque justamente tu aproximación suele ser la primera aproximación ni una cosa ni otra tenemos que encontrar un punto medio pero la pregunta en realidad es ¿existe ese punto medio? yo realmente creo que sí en el sentido de que por mucho que yo tenga X ética que pueda introducir y que yo pueda decir estas cosas no creo que hay cosas que independientemente de la ética o incluso en un marco muy grande podamos llegar en común cosas obviamente bastante salvajes bastante que la raza humana tiene X cosas que comparte en ética porque podemos ver en legalidades que son ilegales en todos los países ese tipo de cosas muy extremas creo que podemos llegar a un común bastante fácil luego habrá cosas vamos a dejarlo si no te importa para la oportunidad de más gente hablar más opiniones no me digas que nadie más ha pensado sobre esto mira ahí hay una y ahí hay otra bueno y habrás visto otra tú allí hay dos en este lado bueno yo creo que en plan no deberían existir así porque como decirlo tú dejas una herramienta y esa herramienta es cierto que se puede usar para el bien o para el mal por decirlo de una forma pero como decirlo en sí queremos que mejore entonces puede que si lo usas para fines militares por ejemplo puede que haya un avance entonces como decirlo después puedes ese avance aunque sea un principio para hechos militares etcétera después se use para cosas coloquiales o por ejemplo no sé aunque no sea el caso pero me viene a la mente el caso de internet que empezó pues siendo un experimento un proyecto militar entonces yo creo que es como algo de doble filo en plan una escala de doble filo pero creo que es mejor abrirlo para que avance ¿sabes? no limitarlo porque si limitas ya como tú dices ¿dónde pones esa limitación? y eso Muy bien muchas gracias ¿había otra opinión por ahí? no sé cuál va primero ¿quién estaba? ¿ahí? mi opinión es que yo creo que es un poco difícil discernir sobre todo en ciertos tipos de software en qué acaba siendo o sea por ejemplo el modelo de encriptación gpg no sé si era un modelo de encriptación ya no me acuerdo Marcos me va a matar ese modelo de encriptación acabó utilizándose como arma militar yo podía decir no quiero que se utilice militarmente pero era un modelo de encriptación al final no tenía nada que ver con exactamente con ser militar pero acabó utilizándose para eso entonces me parece un poco difícil discernir en qué acaba siendo ciertos tipos de software o por ejemplo IaaS para qué se acaban utilizando y al final yo creo que mejorar es mejorar que no hay límite muchas gracias más opiniones hay una mano levantada ahí que veo y otras que no veré gracias que en mi opinión me parece muy difícil especificar lo que no se puede hacer porque siempre puedes estar dejando hueco a que surjan nuevos imprevistos que no no habías considerado y entonces es como cuando se hace una ley normalmente yo he oído que la ley es un reflejo de la realidad las leyes surgen porque se ve una situación entonces se ve que eso no debería pasar y entonces se crea una ley que prohíba hacerlo por ejemplo entonces con licencias normales si alguien quiere si recogen unos determinados derechos y luego alguien quiere ampliarlos eso siempre se podría hacer pero con una licencia ética o sea igual me estoy equivocando pero me da la sensación de que estás permitiendo todo excepto lo que tú hayas previsto y entonces si sucede algún imprevisto y de repente dices uy no había considerado esto y me parece mal que esté sucediendo ya es demasiado tarde Muy bien muchas gracias creo que José Pablo y yo querén decir también Sí yo me planteaba desde un punto práctico si alguien tiene un software con una licencia ética pero otra persona lo usa de manera según como el autor quiere y luego hace un cambio y lo vuelve a redistribuir con una licencia completamente libre entonces o sea no tendría sentido escenarios un poco más de esquina interesantes no tendría sentido en ese caso la licencia ética del principio porque al final alguna manera ese software sí que acabaría siendo utilizado como el autor no quiere no sé si tiene sentido una licencia ética vale alguna allá atrás hay una opinión me parece hay dos de hecho ahora va a ti hola me miro en una respuesta a uno de los comentarios de uno de mis compañeros que era sobre que las licencias éticas pueden frenar el progreso por ejemplo sin embargo eso junto a un comentario que se ha dicho tú antes que era por ejemplo que podemos poner una de las condiciones es que mi software no se use para matar a una persona es algo muy importante entonces sí pueden frenar el progreso pero también tenemos que preguntarnos ¿merece la pena el coste que puede tener no frenarlo? Muy bien gracias ahí adelante justo adelante de ti creo que querían Buenas a ver en mi opinión en un principio habiéndolo pensado un poco por encima yo creo que es correcto el tema de las licencias éticas porque al fin y al cabo el software libre el ecosistema se basa en que todo el mundo pueda verlo y validarlo o si no te gusta dices pues este no y cojo otro entonces si a lo mejor alguien hace un software y dice mi software no quiero que se utilice para matar personas como ha dicho el compañero la gente pues en general el grueso lo verá bien y dirá ok esto me parece bien pero si como el otro compañero dijo mi software solo lo puedo utilizar X etnia pues el grueso de la gente va a decir ostras esto no mola vamos a recluirlo entonces precisamente pues es un ecosistema en que la gente dice esto sí esto no recluye unas cosas valida otras entonces yo creo que las cosas negativas se acabarían recluyendo muchas gracias hay otra opinión va a ser la última porque si no nos va a dar tiempo y luego si acaso si nos da tiempo todavía seguimos hablando alguna más bueno mi pregunta era más bien sobre lo que han dicho mis compañeros es si sería ético decir que un programa no lo puede utilizar cierta etnia o sea porque si no es ético ya no es una licencia ética ya estamos en un problema de definición depende de tu ética personal pero las éticas si son algo son personales es cierto que puede haber una ética mundial pero no entiendes a las licencias éticas lo que alguien considera como licencia ética y a lo mejor podríamos estar de acuerdo en que no puede ocurrir que llamemos ético a que discrimines a un cierto grupo social pero ya sería porque tú y yo creemos así y a lo mejor todos los que estamos en esta sala pero en general daros cuenta que la cuestión no sería muy importante porque la cuestión es si alguien puede poner por decirlo de una manera por si quieres darle o no el nombre ético poner una licencia de acuerdo con sus creencias sean esas creencias las que sean y lo que ocurre es que esas licencias se les ha dado el nombre de licencias éticas y estoy de acuerdo contigo en que si estudias filosofía a lo mejor ética es una cosa un poco diferente pero es simplemente la cuestión es yo creo que el mundo tiene que ser de una cierta manera es razonable que eso lo refleje en una licencia o no al menos en ciertos casos y esa era un poco la pregunta después de las opiniones que habéis tenido ahora si no está tiempo volvemos a ello pero quería decir que efectivamente lo que habéis planteado es la parte central del debate de las cosas que habéis estado comentando pero quería también que entendáis una cosa que desde mi punto de vista es más importante que el propio debate este debate no es un debate académico es un debate en el que todos os vais a tener que posicionar en algún momento porque todos o vais a trabajar para empresas que van a licenciar o vais a licenciar vosotros mismos y tenéis que pensar como lo queréis hacer y nuestra profesión hoy día es muy importante para la sociedad pensad por un momento en que nuestro software el de alguno de vosotros va a ir en los coches por ejemplo y daros cuenta que eso es algo muy especial uno a veces no se da cuenta del poder digamos que tenemos colectivamente pensar por un momento qué cosas regulan la sociedad históricamente han sido las costumbres y el derecho las costumbres son una construcción social y por ejemplo aquí nadie se va a poner en bolas en general esté permitido o no esté permitido por la ley porque tenemos un oso social de que en una charla de sobre su agua libre uno no se pone en bolas bueno no sé si es bueno o es malo pero eso es así y es un buen regulador aparte de que haga frío en la sala y todo esto el segundo es la ley que ya lo habéis mencionado a muchos tenemos un regulador social que es la ley y lo que no está en la ley pues está penado y no sé yo no sé cuántos pero el software hoy día es un regulador social tanto o más fuerte que la ley por ejemplo si tú vas en tu coche y vas a frenar y el programa no te deja frenar no puedes frenar da igual lo que diga la ley ¿y por qué tu coche podría no dejarte frenar? pues imaginaros porque a lo mejor el software de tu coche está programado de forma que si hay peligro inmediante para un peatón no te deje frenar o te frene aunque te vaya a matar a ti por la velocidad a la que te va a frenar y podría ser perfectamente que el software haga eso y daros cuenta que eso no va a depender de que haya una ley que diga a los peatones no se los mata depende de que el software de tu coche detecte un peatón y te frenen seco y te estrellas contra él y te mates y en un momento dado estamos empezando ya en nuestra sociedad a tomar decisiones sobre si ese software se puede o no se puede poner en coches por ejemplo entonces daros cuenta que el tipo de cosas que hacemos son hoy día un regulador social tanto más fuerte que el legal y no hablemos ya por ejemplo de lo que se permite o no se permite en una red social el mero hecho de que una red social te permita solo decir me gusta y no te permita decir no me gusta lleva a que haya ciertos efectos sociales que hasta mueven elecciones y hay efectos he estudiado si os interesa un poco el tema lo podéis mirar y la decisión es que en una cierta empresa en un cierto sitio pone o no pone un botón de no me gusta que te impide pues por ejemplo que cosas que son claramente malas para la mayoría de la gente no le puedan bajar la puntuación y simplemente la pueda subir la gente que le gusta aunque sea una minoría relativamente grande entonces recordar que nuestra profesión es fundamental hoy día para cómo funciona la sociedad no somos conscientes pero es fundamental entonces cosas como las que estamos hablando ahora de la licencia ética penséis lo que penséis al respecto de ella van a ser fundamentales si la industria en general por ejemplo adoptara una licencia ética que diga tales cosas eso va a tener un efecto no va a ser una cosa neutra el debate se plantea mucho en los términos que habéis dicho pero a mí hay una analogía que me explicaron una vez y que me ayudó mucho a entender al menos mi posición con respecto de este debate que es ¿por qué en cualquier sociedad moderna vendemos los cuchillos sin una licencia específica que diga no se pueden usar para matar personas? Pensadlo un momento ¿por qué no hemos hecho eso? Después de dos mil tres mil cuatro mil años de historia de que sabemos que a las personas se las pueden matar con cuchillos no vendemos los cuchillos con una licencia porque probablemente estamos hablando de la misma cosa y eso no quiere decir que la mayoría de los cuchilleros harán sus cuchillos y no les gustaría nada que se utilicen para matar personas pero no les pone una licencia que diga no se puede usar para eso y segunda cosa que también creo que ayuda mucho a esclarecer hay gente que fabrica armas obviamente un arma es para matar personas y no son uno ni dos y hay mucha gente que piensa que socialmente nos hace falta gente que fabrique armas y es algo que tenemos aceptado en general en la sociedad y que no digo que todo el mundo pero una parte muy grande de la sociedad está de acuerdo con ello porque al final le pone la corta pisa de en ciertas circunstancias y por ejemplo cuando están los malos y los buenos peleando tengas en tu cabeza la idea de buenos y malos que sea pues te gustaría que los buenos se puedan defender por lo menos eso quiere decir que cualquier decisión que pongamos en una licencia ética va a tener una complejidad muy grande porque cuando te preguntaba por lo de la equis es porque si empiezas a pensar en cosas concretas la equis no es tan fácil de poner qué cosa vamos a considerar y no digo ya mayoritaria de un 99% de la población simplemente de un 40 o un 50% de la población no, no es fácil todos tendemos a pensar de que la gente piensa más o menos como nosotros sale un poco para nada y de hecho vosotros os lo vais a encontrar porque ya estáis eligiendo donde trabajar y lo vais a elegir con diferentes éticas y cada uno de vosotros hay sitios donde no trabajaría nunca pero son diferentes entonces darle una vuelta a todo eso y no tiene solución este debate yo al menos no lo conozco cada uno de nosotros nos formaremos nuestra opinión pero pensarla porque va a ser una opinión muy relevante y a lo mejor algún día os vais a encontrar en la situación de algún software que haga o no haga tal cosa o participo en un software que tiene tal o cual licencia o bien como voluntarios o bien porque trabajéis para una empresa y los efectos repito no son neutros o sea una de las cosas buenas y malas de nuestra profesión es que los efectos no son neutros para nada neutros la mayor parte de las cosas que vamos a hacer va a tener un efecto muy real en la vida de las personas había un comentario por aquí que quizás no es de tiempo todavía Samer te deja el micro gracias muchas gracias por la presentación bueno yo si me viera a mí misma como creadora y no pudiera ponerle una licencia ética no me compensaría crear la obra o no sé el software o qué sé yo me parece que a lo mejor muchas intervenciones están hechas desde la perspectiva de los usuarios pero cuando uno se pone en la perspectiva del creador y empieza a detectar esto que he hecho lo he hecho con buena intención pero quizás podría utilizarse ah pues puedo ponerlo pues no voy a poder ejercer mi libertad de poner eso el que quiera que lo use y el que no no pero yo soy la creadora me parece que entra en el terreno en los derechos morales cómo no voy a poder marcar lo que quiera en mi creación date cuenta que la cuestión me parece que es una manera perdón de cancelarme a mí quería decir que date cuenta que la discusión no es si puedes o no puedes hacerlo sino si vas a querer hacerlo y te voy a poner un ejemplo acabas de dar una opinión y no has dicho si cualquiera que quiera usar esta opinión que no la use nunca para tales y cuales fines que a mí no me parecen razonables acabas de dar una opinión sino una licencia ética porque alguien podría utilizar tu discusión para decir joder pues deberíamos utilizar ahora las cosas no sé tu mismo argumento se le podría dar muchas vueltas quiero decir que no es tan fácil como decir por el mero hecho de que como creador puedo hacerlo que eso es claro y nadie lo dice en contra como creador puedes hacerlo porque tú pones las condiciones de uso pero la cuestión no es tanto de si puedes o no puedes sino la cuestión de si quieres claro eso es la segunda parte la segunda parte es ah pues si no puedo no lo hago entonces también es una manera de cancelar el conocimiento no no pero que repito que poder vas a poder eso no está en duda nuestra legislación nos permite poner las condiciones que queramos la cuestión es si vas a creer después de pensar no no quiero ya lo estoy diciendo si no puedo poner las condiciones de uso de mi trabajo no lo hago no quiero que está muy bien entonces de esta manera también es una forma de cancelar el progreso del conocimiento que no lo sé o sea quiero decir yo tengo mi opinión personal que prefiero bueno ya os podéis imaginar por donde va por lo que estoy diciendo pero cada uno tenemos que formarlo la nuestra y me parece muy bien cualquiera que sea la tuya lo único que digo es que cuando la formemos pongamos la que pongamos yo sé cuál es la mía y sé que tiene sus problemas lo que quiero decir es que seamos conscientes de los problemas que tiene lo pongamos como lo pongamos porque no es trivial encontrar de hecho probablemente es una de esas situaciones donde no hay una respuesta válida le des las vueltas que le des cada una tiene sus consecuencias y depende que hagas y que no hagas y os comento únicamente una cosa final que hemos aprendido en el mundo software libre si le pones condiciones al menos que sean condiciones que son fácilmente comprobables porque si no lo que creas fundamentalmente es incertidumbre legal y os pongo un ejemplo con una cosa que a priori parece muy muy razonable por ejemplo no quiero que mi software se use para matar y dices más concretamente para matar personas ¿eso quiere decir por ejemplo que tu software no se puede utilizar en el caso de la eutanasia? probablemente sí pero a lo mejor no es en lo que tú estabas pensando cuando pusiste esa licencia porque tú estás a favor de la eutanasia a lo mejor de la eutanasia voluntaria me refiero quiero decir que no es tan fácil poner una condición y que luego esa condición se vaya a cumplir en todos los escenarios que tú has pensado es más tiene que ser una condición que sea fácilmente interpretable no por ti sino por un juez porque al final cuando una empresa o un individuo vaya a usar tu software tiene que tener una seguridad legal de que no se va a buscar un problema por el mero hecho de usar tu software y a ver si tú has dicho cosas como que esto no perjudica el calentamiento global y luego tú lo usas con la mejor voluntad en un sistema para mejorar la combustión de un coche pero coño un coche está ayudando a que aumenta el calentamiento global y a lo mejor te estás buscando un problema porque un juez identifica que aunque reduzcas o mejores la combustión pues claramente estás contribuyendo y entonces te buscas un problema en una situación que ni siquiera era intencionada y esto es una cuestión puramente práctica que no tiene que ver ya con tu idea original de si la licencia ética es buena o es mala sino tiene que ver con si la usas al menos asegúrate de que no sea ambigua y ambigua en cualquier situación que te puedes encontrar como alguien ha dicho en cualquier parte de la historia de la humanidad que no es fácil tampoco bueno esto es todo lo que yo tenía que contar muchas gracias por todas las contribuciones y estoy muy de acuerdo con lo que habéis muchas gracias las transparencias si os interesan los enlaces están ahí los enlaces están al final no hemos llegado a ellos casi pero la podéis descargar de ahí si os interesa gracias